Hola, chamacones de Tixus, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Oiga, oiga, aquí es donde se reporta que un tren se descarriló, o aquí no es esta página. Ah, no, este es de autos, ¿verdad? No es de trenes. Este es de autos, sí. Tiene llantas, cabrón, y es sobre movilidad. Ándale, esa es la cuestión. Me confundí porque me di llantas. Tiene llantitas. ¿Ya qué hacemos? Pues nos reímos, ¿no? ¿O qué? Ah, bueno, ¿qué era? ¿Era qué? ¿Qué nos queda, no? Pues sí. Pues ya hablando en un tono más serio, qué bueno que no pasó a mayores. O sea, que no, que ya ves que de repente cuando se descarrilan, sí hay muertos y todo, ¿no? Ahí sí está. ¿Ya qué hacemos? ¿No reímos, no? ¿O qué? Alguien tiene prendido su... Yo, yo y mi computadora no se quería detener, pero bueno, ya. Ah, ok. No, no digo, porque se oye, no, pues estamos, me estoy oyendo yo solo. No, digo, qué bueno que no pasó a mayores, pero ¿será un como una cosa de alarma? O sea, ¿será algo de qué preocuparse? Claro. ¿O no fue algo así? No, siempre, siempre, siempre. Esas cosas, este, no son poca cosa y la verdad es que, pues vamos a ver qué, qué es lo que dicen, qué fue lo que pasó, porque se salió de carril el último vagón y yo lo que alcancé a ver fue que era en un cambio de vías. En una zona donde hay mecanismo de cambio de vías. Entonces, pues esos mecanismos tienen que estar bien verificados, cabrón. Yo creo que fue, yo creo que fue Chochitl, ¿no? Mi estimado Alfredo. Eso está bien mojada ahorita, feliz, feliz, feliz. Ah, que la chingada. Oigan, este, pues ¿por qué no platicamos de, de lo que quieran de autos? Porque luego, ya no hay que hablar de, de, de todos los autos que se van a quedar ahorita en esta época de vacaciones en la carretera, ¿no? Más de los que quisiéramos. Pues, pero espero que incluyan grúa. Pues sí, pues sí, esperemos que incluyan grúa. Oye, yo no estuve en el programa pasado y yo no sé si platicaron de lo que hizo Chirey, de darle soporte a sus tres marcas, Chirey, Yeiko y Jaeko, Jaeko, no sé cómo se pronuncia, me vale varga además, y Omoda. Este, pues la, la alianza con, con DHL para distribuir las refacciones y el soporte de que si tu auto pasa cierto tiempo en la agencia, ellos te van a dar otro auto para que no te quedes sin auto. ¿Ya lo platicaron ustedes? Pues, no sé qué, ya te lo platicamos, pero, Lalo. Pero, lo único que yo me pregunto es, ¿le van a dar auto a todos los que se les descompongan? Y luego, ¿le van a dar otro auto de esos mismos que se descomponen? ¿No es como doble peligro? Pero, pues, al final es un pedo en el que ellos mismos se están metiendo, a mí me parece positivo, y me, me parece que, eh, yo esperaría esa, esa acción, yo la hubiera esperado de NG, este, se les durmió. Bueno, prácticamente se les durmió, se las, se las ganó Chirey, pero si alguien más decide copiar esa estrategia, a mí me parece muy positiva para el consumidor. O sea, independientemente de que si te gusta o no te gustan esas marcas, a mí ese tipo de actos siempre me parecen muy positivos para los consumidores. Pues, no está como cuando Kia dijo, te doy garantía por siete años, y lo creo que la subió a diez, este, pero ya cuando veías la letra chiquita, pues, no te cubría casi nada de lo que se descomponía. Entonces, pues, se me hace una mamada. No sé qué tan real pueda ser, ni qué tan verdadero, pero sí se me hace un acto de, de promoción, más que nada para, para no sufrir, este, los embates de la gente que no cree en esa marca. Porque, por ejemplo, cuando habías tú oído que una marca, la que sea, tuviera que hacer una alianza con una proveedora de servicios de fletes como DHL, para que, entonces, ¿cuántas reflexiones tendrá que ser como para ya hacer una alianza, güey? Es decir, pues, eso no se escuchaba, ¿no? O, o eso de, eh, pues, si, si, si pasa mucho tiempo y te damos otro auto, pues, tampoco, o sea, se oía, pero desde antes de que lo compren, ya se están curando en salud. A mí no me gusta, pero bueno, pues, yo respeto cada quien. A mí, a mí me parece positivo en general, me parece una buena idea, habrá que ver la implementación, este, pero en principio suena bien en el papel, eh, me parece, me parece que pone los acentos en los temas, no sé cómo vaya a ser la implementación, desconozco si vaya a funcionar, si quien tenga que pasar por esos, este, episodios al final diga, mira, si me respetaron, si valió la pena, si me siento protegido, pero creo, creo que va a generar tendencia y no creo que pase mucho tiempo antes de que otra marca lo, lo respalde. Porque al final, mira, es, es algo que hemos platicado aquí como varias veces. Chevrolet, el 65% de su catálogo viene de China, pero a Chevrolet prácticamente nadie se la está haciendo de bronca, porque sus productos son chinos, porque hay un tema de respaldo de marca. Entonces, lo que la gente quiere es sentirse respaldada por su marca, en general. ¿Tú cómo ves a los amigos? Estás muy callado. Yo soy un tanto escéptico, ¿no? O sea, digo, digo, yo no sé, soy muy escéptico de que la cosa vaya a funcionar bien para, para este grupo chino, este, y pues sí, le doy toda la razón a Edgar en cuestión de lo de Chevrolet, pero, pues yo en lo particular, no me compraría un Chevrolet chino ni en drogas. No, ni yo. Oye, había, había una anécdota que platicaban, este, por ejemplo, ya ves que, eh, los, los autos ingleses tienen fama de ser poco durables, este, yo, de hecho, me parece que tienen más calidad los chinos que los ingleses. Entonces, así. Y platicaba un periodista de autos que en algún momento de la historia de los autos ingleses había un auto que tenía un foquillo que te avisaba cuando algo iba mal. Y, entonces, hablando años veintes, años treintes. Entonces, ese foquillo se fundía. Además, se fundía. Se prendía cada rato porque algo iba mal en el auto y, además, el auto un poco se fundía. Y, entonces, los ingleses decidieron hacer lo más lógico para ellos, poner un segundo foco que te avisara cuando el primero se había fundido. Pues, eso es lo que están haciendo con la mamada esta. Es cierto. Si te falla un, un chirrey, te damos otro, te dan otro chirrey. Ajá. No, no creo que te vayan a dar un Volkswagen, ¿verdad, güey? Entonces, pues, ya. Si te chingan el segundo, pues, igual te dan un tercero y así se lo pueden llevar. Bueno, además, Jesús, nomás estás oyéndonos, pero no dices nada. No, 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 pues, es que apenas estoy entrando aquí en, este, en sintonía. Pero, ay, cabrón, qué mal rollo con estos pinches carros chinos, en serio, ¿eh? Y, el otro día les iba a mandar unas fotografías. Aquí los patios donde guardan los coches, las agencias, están inundados, cabrón, de coches chinos. Inundados. O sea, cabrón, lo que no creerías. Pasas por los patios porque están muy a la vista por los bulevares aquí de Durango. Y, pues, los que son las marcas, Toyota, Mazda, Honda, o sea, tienen cinco coches en stock. Y pasas por los chinos y tienen 40, 60 vehículos. O sea, están hasta la madre de coches. Entonces, lo que dices es, pues, es muy real. O sea, el chino a lo mejor va a decir Chirei o MG. O sea, canijo, ya no te sirvió tu carro, ten ahí te va otro. O sea, tienen montones. Y sabemos los chinos cómo son para su producción. O sea, pueden producir por millares y no les va a ocasionar ningún tipo de problema. ¿Sabes cuándo va a estar bueno? Cuando se quieran deshacer de la sobreproducción de autos eléctricos chinos. ¿Han leído algo de eso? Fíjense que en China hubo una ayuda del gobierno para las marcas. De tal suerte que si producían tal número de vehículos, les daban una subvención. Entonces, el gobierno decía, bueno, como queremos hacer la transición y puras mamadas, ya saben. Este, si las marcas hacían muchos autos eléctricos, tenían cierta ventaja. Bueno, pero hay muchos autos que les llaman autos zombies que nada más los produjeron con tal de recibir esas ayudas del gobierno. Y están en los partidos de China, ahí haciéndose viejos. Porque ni se vendieron ni nada, y ahí están. Pero lograron que el gobierno de China les diera lana. Ahora, pues, a lo mejor se van a poner abusados y se van a traer unos para acá. No sé si es el caso de Dolphin, o sea, del BYD. No sé si es el caso, pero si de repente empiezan a haber otras marcas medio raras que entran, sobre todo con eléctricos, sí puede ser este modelo de autos que en realidad nada más los hicieron para sacar la ayuda del gobierno. Yo creo que tendrías que, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero yo creo que necesitarías estar muy, muy desesperado por un coche, o a tu plano estar muy pendejo para comprarte un chino y que sea eléctrico. Ay, este, con todo el desmadre que probablemente se pueda venir con la situación de Trump, yo creo que sí tendríamos que repensarnos, ya no tres veces, sino cuatro, cinco, seis veces, el hecho de comprar un vehículo chino, pero la gente lo sigue comprando, o sea, lo sigues viendo en la calle, es increíble. Pero, pues, no sé, no sé la gente qué piense. Pues, más bien no sabe, ¿no? Más bien, así es, más que nada es desinformación, porque el mexicano por lo general se deja apantallar mucho por espejitos. Es por eso que yo inventé el personaje de Don Mexicanito hace años. Tengo un escrito por ahí escondido, que luego ahí les voy a compartir, que hago toda una historia muy almodovarezca, de Don Mexicanito, de su esposa, de su hijo, del firulais que tienen, ¿no? Y en una de esas cuento que Don Mexicanito, valiéndole a madres lo que se gastaba, pues se compra una Toyota Highlander, la mandó tunear, así estilo Fast and the Furious, ¿no? Y su esposa, pues, bueno, ya sabes, con veinte mil cirugías. Bueno, es todo un rollo, este, muy, este, sarcástico, muy, este, por ahí voy a buscar el escrito y luego, y se los comparto luego, ¿no? Pero así es Don Mexicanito, o sea, realmente se deja llevar por el espejito mucho antes que informarse, mucho antes que ponerse a saber, este, realmente, qué, este, por ejemplo, qué características son las mejores en un auto, cuál es el rollo de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, este, bueno, ahorita, por ejemplo, ahora a mediodía me tocó estar en San Ángel, me tocó ver el primer BYD Seal en la calle. Oye, oye, se me hizo mucho más bonito que el Han, y da el gatazo, ¿eh? Da el gatazo ese coche. Digo, ahora sí que todavía no he visto ninguna publicación del Cuarto de Milla hablando de que se les queme la batería o alguna mamada de esas, pero por lo menos, este, pues, ahí cada vez sí se van viendo un poquito más. Es que no crees que le pasa como es esto al mexicanito que ve algo y le gusta y dice, me lo compro, porque, por ejemplo, yo recién fui a Liverpool y estoy viendo que tenía unas motos muy chinguanas, unos diseños muy padres, muy bonitas y todo, todas hechas en China, y tú dices, puta, pero yo ya sé que si me compro una de estas madres, ya sé que es el puro gusto y después a tirarla. O sea, si estás de acuerdo en eso, pues todavía una moto, pues, no es tanto dinero, ¿no? Pero en un carro, pues, sí hay que pensarla. No es tanto dinero para ti, pero ahí a quién sí se le van los ahorros. Mira, al final, yo creo que es un tema de poder adquisitivo y los productos chinos van muy acorde con el poder adquisitivo del mexicano. O sea, y esto, los que nos dedicamos al tema de venta de bienes y servicios lo sabemos, que es bien verídico. Precio mata detalle. Entonces, hay muchos autos chinos que te están dando mucho más por lo que estás recibiendo respecto a la competencia tradicional. A mí me gusta que se ponga sobre la mesa el tema de, pues, si están más baratos, pero ¿cuánto tiempo te van a durar? O sea, porque, por ejemplo, vehículos como BMW, no, más bien como los Mercedes-Benz de hace 20 años, pues, eran vehículos pensados en durarte 30 años. O sea, claro, con su mantenimiento. Entonces, la calidad de los vehículos estaba en relación al tema de durabilidad. O sea, esa calidad, quien la ostenta hoy por hoy es Toyota, por ejemplo, ¿no? Es el máximo exponente de un vehículo que vas a comprar y que sabes que no estás comprando problemas. A lo que estoy entendiendo, pues, los vehículos se volvieron prácticamente gadgets, o sea, dispositivos de tecnología llenos de chuchurucos, llenos de monerías, pero que yo siempre que veo, por ejemplo, vehículos que la tapa de la gasolina se abre electrónicamente, que el asiento se recorre cada que entra a sus ales, o sea, que con muchas piezas móviles, siempre me pregunto, ¿y esto aguantará el paso del tiempo? Yo creo que no. O sea, yo creo que menos es más en muchos vehículos, y a mí me parece que pudiera ser una nueva categoría, o sea, gadgets, ¿sabes? O sea, un vehículo visto como un aparato electrónico, con prácticamente un fenómeno que no habíamos visto en los autos, obsolescencia programada. Sí, ¿sabes de lo que platicas? Me acuerdo yo de los Jaguar que traían esa función, de que el volante se hacía para adelante y el asiento para atrás cuando lo apagabas y eso, y dices tú, bueno, pues puede ser funcional para los gordos o no sé cómo sea, pero como dices, tú te arriesgas a que tenga más pedos entre más galle tengan. No sé si se supieron de lo que pasó con el avión este de la TAM que iba de Oakland, perdón, aterrizó en Oakland que iba de Australia, no sé a dónde, y que de repente perdió como mil metros o dos mil metros así de un sopetón, y la gente salió volando y se golpeó en la parte de arriba del avión. Hubo mucha gente herida y todo, no se cayó ni nada. Estuvieron haciendo las investigaciones, y ¿qué creen que fue? Un pinche botón para mover el asiento del piloto. O sea, así como lo puedes ver, yo vi el reportaje y dije, no, no me la acabo. Por eso ahorita me vino a la mente lo que dices. Los pilotos para que entren tienen un botón que cambiaron, antes lo tenían como abajo en los asientos, pero Boeing dijo, no, pues en los nuevos 737 MAX, el botón lo vamos a poner arriba. Y ese botón tiene una tapita para que nadie lo mueva sin querer. Bueno, pues la tapita se atoró, un solito se movió, y eso ocasionó que el avión cayera un montón. Tú dices, no, no mames, no puede ser. Entonces sí tienes razón, entre más cosas le pongan, más cosas pueden fallar, ¿no? Y cosas que dices tú, no mames, o sea, ¿qué necesidad? Es que, por ejemplo, hay vehículos como el Mazda MX-5, como el Suzuki Jimny, que son vehículos muy sinceros, cabrón. O sea, son vehículos con una mecánica sencilla, eficiente, dedicada a su propósito, que, pues esos yo sí los veo funcionando a lo largo de los años. Y hay vehículos de Mercedes-Benz actuales que digo, cabrón, o sea, eso es una pesadilla en los huevos cuando se vaya a descomponer. Sí, ¿no? O sea, y precisamente eso es lo que a don mexicanito no le late. O sea, más que nada, a don mexicanito ahorita le late, o como se dice actualmente, le mama. Mientras más pantallotas le pongas, puta, va a estar feliz. Mientras más colorcitos, mientras más mamá de inmediato le pongas al coche, híjole, va a estar feliz. Mira, por ejemplo, me pasó hace, ¿qué tuve el Mustang? ¿Te acuerdas que lo tuve hace tres semanas? El nuevo Mustang 2024 GT. Cinco veces no encendió la pantalla de entretenimiento. Así, me falló, no encendió. Apagué el auto, lo cerré todo, lo volví a encender y la pantalla reactivaba. Bueno, a lo mejor me mandaron un modelo de preproducción. Eso es esperado dentro de las primeras unidades de preproducción. Pero es realmente frustrante, claro, porque ahora en la pantalla ellos se ahorraron botones. Bueno, Ford ya tiene mucho tiempo haciendo eso, pero había redundancia de botones. Había botones dedicados para cosas que estaban en la pantalla. Hoy ya no. Hoy todo es a través de pantalla. El tema de la calefacción, el tema de los mapas, el tema del sonido, aire acondicionado. O sea, todo está en la pantalla. Y de hecho, hace unos días me dio mucho gusto saber que esta, la NTSH, si no me estoy inventando siglas, bueno, esta empresa que se dedica a medir la confiabilidad de los autos, acaba de meter un nuevo criterio de seguridad en los autos, que es que tengan botones. Porque esa tendencia que inició Tesla de que todo sea pantalla y que no haya botones, a mí me parece asquerosa. Simplemente, yo como conductor, y no solo yo, sino un montón de personas como conductores, tenemos algo que es la memoria táctil. Entonces, si tú quieres mutear, si quieres subir el volumen, si quieres bajarle el aire, llega un momento en que tienes tanto, tan buena relación con el auto que conduces, que ya mandas tu mano a, ya sabes dónde tienes que tocar y qué es lo que tienes que apretar para que funcione el comando. Entonces, sin ver. Entonces, las pantallas nuevas son un ahorro para las empresas, pero al final es un riesgo para quienes conducen. Bueno, pues, ahora, esta empresa que mide la seguridad dice, entre menos botones, los autos van a ser calificados como inseguros. Y fíjate que tienes tanta razón, porque te voy a poner dos ejemplos que se me vienen a la mente. Si tú ahorita pudieras agarrar tu teléfono celular y estarle cambiando como control de televisión, o tu control de televisión, ¿cuál preferirían agarrar? No, pues, el control normal, o tu celular y estarle picando así, digital. Ahora imagínate tú, prende las direccionales con un botón digital. ¿Se lo han puesto a pensar que hubiera botones digitales? No, ya lo hizo. Tesla acaba de renovar el Model 3 y se espera que el modelo Y, que es el auto más vendido del planeta, del 2023. Imagínate, su auto más vendido del planeta fue un eléctrico. Le ganó a Corolla. Bueno, pues, el Tesla Model 3 y próximamente el Model Y en su renovación vienen con las direccionales en el volante como un botón. Pero digital. ¿Digital? Sí, no hay palanca. Tesla se pasó por los huevos las palancas y dijo, no hay palanca para las direccionales, vamos a meter un par de botones en el volante. De hecho, esos criterios también los va a aplicar ya la Euroenca. Este, de quitar todas las pantallas. Pero, de hecho, quien se adelantó dentro de todo fue Volkswagen con el Golf. Porque cuando presentó el Golf 8, era puras pantallas, nada de botones. Y, finalmente, con el rediseño que acaban de presentar escasamente hace un mes, dos meses, pues ya empezaron a regresar los botones, aunque sea en el volante. Aunque siguen sacando mamaditas. Por ejemplo, en la nueva Passat Variant, que acaban de sacar en Europa, resulta que ahora trae un, este, un, este, el, lo que sería la, la tapita de la cajuela. Esa que se enrolla. Resulta que ahora es eléctrica. O sea, abres eléctricamente la tapa de la cajuela y automáticamente el, la tapita se enrolla. Y si la cierras, entonces la tapita se desenrolla y tapa toda la cajuela. Entonces, bueno, estamos, somos o no somos, estamos o no estamos, ¿no? Digo, espero que este criterio, pues, no solo se quede en Europa y Estados Unidos, sino que se aplique en todos lados. Ok, futuro. Sí, adelante. Mira, al final yo he visto marcas que le han dado para atrás. Ford es la que me viene a la mente. Mi, mi Fusion tenía, hay dos, hay dos tecnologías esencialmente en pantallas de celular y todo. Entonces, una es la resistiva y otra es la capacitiva. La resistiva es la que aplicas una resistencia para poder presionar, que básicamente son los botones. Y la capacitiva es que detecta los impulsos eléctricos de tu dedo y, y este, y hace el comando cuando tú tocas con tu dedo. Por eso, si tú a tu celular quieres presionar números con un lápiz o con una pluma, no lo va a hacer porque en las pantallas de celulares actuales son capacitivas, necesitan impulsos eléctricos para poder funcionar. A diferencia de los primeros celulares de botones que eran resistivos, que es básicamente resistiva y capacitiva. Yo he estado viendo que la tendencia primero fue cambiar a botones capacitivos en algunos modelos de Ford y, de repente, la gente dijo, esto está en el asco, o sea, no puedo con esto. Y a partir del modelo 2016, Ford regresó a botones resistivos. O sea, los mismos, veías los mismos tableros, por ejemplo, veías el Fusion 15 y el Fusion 16 y era el mismo tablero, pero en el Fusion 16 ya había botones físicos donde en el Fusion 15 había nada más los iconitos. Audi, por ejemplo, lo que está haciendo es respuesta háptica, que son botones capacitivos, pero que cuando tú los tocas, vibra y te da una retroalimentación de que estás presionando el botón correcto. O sea, hay una retroalimentación de, sí, güey, no la cagaste, presionaste el botón que querías. Entonces, yo creo que esa es una tendencia muy nefasta, la de pantallizar todo y eventualmente vamos a regresar a temas de botones físicos reales. No, yo sabes cuál es la tendencia que veo y van a ver que es cierta la que les voy a decir. ¿Se acuerdan de esta película de Maverick donde ya lo llaman y que para que entren unos pilotos y van? Y ya sabes Hollywood y sus mamadas, ¿no? Y le dicen, mire, la verdad es que tú eres un dinosaurio y la verdad la próxima generación de aviones ya no va a requerir cabrones como tú. Están listos a desaparecer. Y si tú lo ves en la actualidad, ya lo que rifa son los drones, los nuevos aviones de drone y todo. Ya no va a haber pilotos. Y yo creo que eso es lo que va a pasar en la industria de los autos. Te vas a subir un auto, güey, y no va a tener ni volante, cabrón. Le vas a poner quizás hasta del celular. Ah, llévame acá y se va a arrancar el güey. Ni siquiera vamos a tener que estar peleando que si trae volante, que si las direccionales. O sea, simple y sencillamente no va a haber. Ya lo estamos viendo con algunos camiones en China. No traen piloto, no traen chofer. Te subes y ahí va el pinche camión solo. Entonces, yo creo que más bien, pues esto de disfrutar, manejar, yo creo que muchos se lo van a perder en el futuro. Las futuras generas. Yo creo que van a convivir. Mira, hay dos niveles de autonomía máxima, que es el nivel 5 y el nivel 6. En el nivel 5, esos vehículos sin volante pueden transitar, pero únicamente en caminos definidos. El nivel 6 puede caminar hasta en todo terreno. Podrían hacer off-road sin intervención alguna del conductor. Pero, híjole, yo creo que para eso falta como un buen rato. Y si algo ha demostrado la tecnología, es que todas las tecnologías terminan por convivir. Yo creo que eso está muy, pero muy, pero muy lejos de ser una realidad. O sea, la tecnología de coches que se manejen totalmente solos y que te subas a un taxi y que te lleve a tu lugar, al que vayas y no haya un piloto ahí, probablemente lo puedas ver en países muy, muy desarrollados, pero volvemos a lo mismo de siempre. Y a veces hay que ser un poquito claros en ese sentido con la gente y que lo entiendan. Y por eso yo estoy tan en contra de los coches eléctricos, porque mucha gente no lo entiende o les da una falsa idea de lo que son los coches eléctricos para lo que es el mercado mexicano y latinoamericano. O sea, son situaciones, o son coches, son tecnologías que para dentro de nuestra capacidad monetaria y nuestra infraestructura están totalmente lejanos de lo que va a ser una realidad en nosotros. O sea, estábamos hablando de 40, 50, 60 años, incluso más. Acaban de echar para atrás una vez más la situación de los coches eléctricos en Europa. Los echaron otra vez cinco años más para atrás. Cada vez que se acerca más la fecha, los van echando más para atrás. Y en países europeos, que se supone que es el primer mundo y que en teoría deberían estar más cerca de ello, cada vez lo postergan más. Entonces, yo creo que sí hay que ser claros en ese sentido y darle la realidad de las cosas a la gente y decirle, ¿sabes qué? Ni pienses en comprarte un coche eléctrico, ni pienses en comprarte un coche autónomo, porque la realidad de las cosas es que para el mercado latinoamericano no sirven. Y hablando un poquito acerca de lo que decía Edgar, acerca de los coches chinos, le doy la razón prácticamente en todo. Son en una situación, no. O sea, los precios ya tampoco están tan baratos en los coches chinos como para decir que son lo que viene o lo que podemos comprar. Si te pones a analizar realmente los precios, tampoco ya están muy, muy alejados de los demás. Entonces, pues sí sería cuestión de ponerle un poquito más ahí de interés en enfocarse y pensar bien las cosas, analizar bien una compra y ver todo ese tipo de situaciones. Insisto, yo creo que los coches chinos debemos de esperarnos todavía un buen tiemposito para poder dar una buena reseña de ellos y darle una idea más a la gente más en general de lo que van a hacer ellos aquí. Esto que estoy pasando en la pantalla, ¿ustedes creen que llegue rápido o simplemente va a ser una moda, lo van a quitar y nada más lo vamos a ver ahorita y no, o para aquí viene el futuro? ¿Cómo lo ven ustedes? Son cosas, Lalo, que a lo mejor puedes decir tú, sí, sí lo hay, pero ¿cuánto te cuesta un coche que haga eso que te pusiste? Es que, mira, yo por ahí leí algo que me, pues no sé si me horrorizó o no sé qué decirte, pero ponte a ver esto, empresas grandes como Didi, como Uber o como Tesla que pudieran tener esta tecnología que estamos viendo, ¿no? Que se maneja solo el pinche carro y que las mismas compañías que hacen autos metan los servicios de taxi. ¿Me explico? O sea, te quitas al conductor, no tienes que darle dinero al conductor, no se cansa, puede estar 24 horas el pinche carro dando vueltas, excepto que vaya y cargue gasolina, pero si te lo pones a ver, puede ser muy rentable para las empresas el no tener que pagarle el dinero al conductor. Ahora, pues si es una tecnología muy nueva y quién sabe que haya, se puede hacer muchos desmadres, pero pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la ventaja para una mujer es que se siente más segura que no va un cabrón ahí conduciendo. ¿Cuántas mujeres no tienen miedo de subirse a los taxis, inclusive a los Ubers, ¿no? Entonces, yo no sé si solo vamos a ver esto como moda o si va a existir ya en el futuro. ¿Cómo lo ven ustedes? O en México no. Sí va a existir, pero yo creo que va a ser poco a poco la implementación. Y obviamente va a convivirlo durante mucho tiempo con los autos tradicionales. O sea, la misma Volkswagen ya tiene programada sacar la ID bus la ley autónoma para 2026. O sea, y justo acaban de publicar una nota acerca de todos los avances que ha tenido en cuanto al desarrollo de la conducción autónoma. La cosa es que simplemente, obviamente va a ser una tecnología carísima de inicio y con el tiempo y conforme vayan produciéndose van a bajar de precio. ¿Pues ya no nos va a tocar a nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí nos toca, pero no va a ser una cosa que simplemente en uno o dos años. A lo mejor en 10, 15. Algo así como pasó con el ABS, por ejemplo, que apareció en Europa a inicios de los ochentas con el Mercedes Clase S y pues en México empezó a llegar más bien mediados de los noventas. Sí, pero en el caso del ABS estamos hablando de situaciones totalmente diferentes porque no requieren que la infraestructura de la ciudad se modifique para que el coche funcione. O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en claro. No, y sobre todo había este problema también, el problema legal de quién tiene la culpa si ese coche choca o mata a alguien. Mira, son seis niveles de autonomía como lo estaba platicando. Si me permites, te los cuento rápido. El nivel cero es sin asistencia. El conductor tiene que hacerlo todo. O sea, en estos seis niveles caen todos los autos. ¿Sabes? O sea, un auto puede ser dictaminado. Este es nivel cero, cabrón. Aquí tiene que haber un conductor sí o sí. No tiene ni control de crucero. El nivel uno es asistencia asistida que es un control de crucero adaptativo. El nivel dos es autonomía parcial. O sea, sería el tercer nivel. El nivel dos es el tercer nivel. Nivel cero, nivel uno, nivel dos. Tiene capacidad de tomar el control en la dirección y aceleración, frenado, pero solo bajo ciertas condiciones y por periodos cortos de tiempo. Típicamente menos de un minuto. Y aunque el automóvil se está conduciendo solo, el conductor debe estar detrás del volante y atento a tomar el control en cualquier momento. El Tesla autopilot cae en ese supuesto. El nivel cuatro es autonomía alta. Se conduce por sí solo y sin necesidad de que una persona esté al pendiente. En caso de que el automóvil se encuentre en una situación que no pueda conducirse, por ejemplo, durante una tormenta, busca un lugar seguro donde detenerse y esperar a que se resuelva la situación. Ese nivel cuatro ya hay empresas que están trabajando en él. El último nivel, el cinco, que sería el sexto nivel que es autonomía completa, Google empezó a trabajar con ello, pero no hemos visto productos. Entonces, de los seis niveles, pues ya hemos llegado hasta el quinto nivel. Yo no creo que falte mucho antes de que lleguemos a ese sexto nivel porque la tecnología sí es, se avanza a pasos gigantes. yo recuerdo, por ejemplo, Tesla trabaja en el nivel tres y Ford estuvo trabajando muchísimo, Ford y Apple estuvieron trabajando muchísimo en el nivel cuatro, pero no han lanzado productos a la calle. ni lanzarán por cerca. Ahí, chequen, ahí, chequenle, por favor, este, si hay una pregunta interesante. A ver, hay un superchat, este, de Danilo Romero que dice, este, no, Jesús, la inteligencia artificial está creciendo de manera excepcional, no va a tardar mucho. Ahora, los autos eléctricos, es verdad, no son la solución. Sí, no serán cosas distintas, no son cosas distintas, lo eléctrico que el autónomo, o bien pegados. son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. Pero, por ejemplo, lo que tú decías, Edgar, acuérdate de la patente que mandó Ford para que los autos se regresaran solos al dealer, si no lo pagaste, si llevas tres meses y no has pagado, se prende y se va, esa madre. Oye, va a estar bien interesante porque me recordó esto mucho a Star Wars, ¿se acuerdan? Cuando Arturito y al otro cabrón se los roban los, estos monitos chiquitos, no sé cómo se dice. Los Ewoks. Los Ewoks, no, no, los Ewoks no, son otros, unos chiquitos. ya, 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 no me acuerdo. Y entonces, cuando se quería ir el robot, se apagaba el robot, o se lo apagaban el robot. Yo creo que vamos a tener que inventar una madre así, que cuando el carro se quiera ir de tu lado porque no pagaste, tú le piques desde arriba y lo desconectes para que no se pueda ir. ¿Quién sabe qué va a pasar, cabrón? Pero se hace muy mamón de Ford que haya sacado esa patente. No, no, definitivamente tienes hasta cierto punto mucha razón esta persona que nos comenta. Eso sí, la tecnología está avanzando a, como no tenemos una idea, probablemente, o más bien no probablemente, hay cosas que pudieran aparecer ahorita que no lo podríamos creer. Sin embargo, insisto, es que no es solo el hecho de que el coche sea autónomo. O sea, situaciones como las que dice Lalo, en cuestión de un choque, ¿quién se va a hacer cargo? ¿El dueño del coche? Pero pues yo no lo vengo manejando. O sea, son situaciones que todavía ni siquiera las estamos viendo porque pues no existen ese tipo de coches, por un lado. Y por otro lado, bien lo dice, como os dije desde hace mucho tiempo, el coche eléctrico no es una solución para absolutamente nada, para nada. ¿Cuánto cuesta en términos, o vamos al punto más fuerte? Lalo, ¿cuál sería el problema de ecología más fuerte del mundo ahorita? ¿Cuál dirías tú? Edgar, Alfredo, ¿cuál sería? ¿De ecología? Yo creo, a ver, pues es que... O lo que falte, o lo que tú digas, al ecosistema, esto es lo que está pasando que es lo más grave. Yo creo que, yo creo que el agua va a ser el problema de la humanidad en el futuro. Yo estoy viendo que ya se están empezando a hacer en la bolsa, están empezando a salir empresas que cotizan en la bolsa para venderte agua. Yo creo que el pedo viene por el agua. De lo ecológico, lo que yo pienso, no sé ustedes cómo ven. El agua potable... Yo creo que es el dióxido de carbono, lo más fuerte, ¿no? Los gases de efecto invernadero yo creo que son lo más cabrón. Sin embargo, lo del agua sí se acerca peligrosamente. Igualmente, hay otros problemas que se pueden hacer, se pueden volver muy peligrosos, como lo que hemos hablado anteriormente sobre el desecho de las baterías, ¿no? No, ese es el peligro. ¿Cuánto contamina? Exacto. ¿Qué dirías? ¿Cómo la batería? A ver, Edgar, estás muy pensativo. Nada, caro, pues es que esto ya lo hemos platicado... Cien veces. Sí, caro, pues es... A ver, Jesús, parece que no nos vamos a poner de acuerdo, pero nada más... No, no, pero mira, ¿cuánto puedes hacer o cuánto tienes que para generar una tonelada? ¿De qué están hechas las baterías de los coches eléctricos, Edgar? Hay litio, en general litio, ferrofosfato... La mayoría de litio. ¿Cuántos litros de agua tienes que usar para sacar una tonelada de litio? No, no tengo el dato. Dos millones de litros de agua. Mira, en... En... Vámonos como por partes. Nada más, este... Para aclarar mi postura a los que no me han escuchado anteriormente. Coincido con el presidente de Toyota. Ajá. Las soluciones de movilidad son regionales. Hay regiones donde la solución híbrida va a ser la solución real. Hay regiones del planeta en donde la gasolina va a seguir siendo la solución. Hay regiones en donde la electrificación va a ser la solución. A mí me parece que los eléctricos son una estupenda solución en muchos escenarios. Sí, los eléctricos contaminan más en su producción inicial. Ah, también aquí están mencionando los de hidrógeno. Va a haber lugares en donde los autos de hidrógeno funcionen muy bien. Creo que aquí en México se acaba de abrir la primera estación de hidrógeno en Ciudad de México. Bueno, efectivamente los eléctricos contaminan más en su producción inicial, pero la amortización de esa deuda ambiental es, a lo largo de tres o cuatro años, empiezan a tener beneficios ecológicos superiores a los de gasolina. O sea, inicialmente sí contaminan más, pero al cabo del ciclo de vida de un auto eléctrico que es de 15, 20 años, su deuda está más que saldada. Bueno, ya hablamos de que por una tonelada de litio tienes que echar a perder dos millones de litros de agua. No es como un chingo a ver cabrón, ¿tienes idea de lo que son dos millones de litros de agua? O sea, lo puedes visualizar, no te estás inventando del culo esa estadística porque yo sí voy a necesitar datos. Todo lo que yo he dicho en este programa siempre tengo los vínculos y los he compartido en el chat y los he compartido aquí. Entonces, a partir de este momento Jesús, no espero menos de ti. Necesito que me mandes necesito que me mandes ese litro porque dos millones de litros de agua por una tonelada de material suena como no sé, cabrón. Discúlpame, ahora yo voy a ser el escéptico de este grupo. Bueno, tienen niños, cabrón, y ahí están las imágenes, Edgar, tienen niños de 8 y 10 años en República del Congo cargando bultos de 20 kilos en los hombros para explotar las pinches minas de litio, cabrón. Ve y ve las imágenes de las pinches minas en Chile y en Perú de kilómetros los pinches agujeros de ancho y de profundo y la gente muriéndose la chingada de hambre. ¿No te estarás confundiendo con el cobalto? No. Bueno, es que yo no sé, o sea, no me voy a meter en el pedo de ustedes, pero no te estás confundiendo con el cobalto porque el Congo no es litio perfecto. El de cobalto también tiene un desastre con el cobalto, pero ahorita estamos hablando específicamente de litio y a lo que voy yo a los siguientes tú, Lalo, que le sabes a los billetes, que es más fácil, si yo te digo ahorita a ti, Lalo, tenemos que cambiar una flotilla de cuántos millones de coches te gusta que hay en el mundo. No, este, ¿qué te gusta? ¿Unos mil millones de autos? Mil millones de humanos y ponle que mil millones de autos. Ponle que mil millones de autos y que nos quedamos muy por debajo, pero ponle mil millones de autos. ¿Qué sería más fácil? Cambiarlos todos, cambiar la industria, cambiar el, todo el armado eléctrico de las ciudades para coches eléctricos. Estás diciendo una mamada, o sea, no. O cambiarle el pinche combustible a los coches y poner un combustible sintético que va a quitar el pinche dióxido del aire que dice Alfredo, muy atinadamente que dijo. Fíjate que estás diciendo que es bien chingón y bien interesante. Y aquí es donde, ya le sé y ya aquí déjenme ustedes decirles, hay dos temas aquí interesantes que analizar. Bueno, espérate, espérate, antes de que se me vaya, lo que tenemos que entender nosotros como consumidores es que las pinches marcas, juntas con los gobiernos, lo único que quieren es que gastemos más billete en sus pinches coches eléctricos que no sirven para nada acá. Y ya, ahí le dejo. Déjame decirte dos cosas que hay que ver de lo que tú estás diciendo. Lo primero es, tú sabes y nosotros sabemos y veamos la historia del mundo, que el coche eléctrico no es algo nuevo, tiene más de 100 años, tiene la misma cantidad que los autos de combustión, si no es que antes, el problema es que ¿por qué no se desarrolló esa industria como la de los autos? Entonces, bueno, aquí lo vamos a dividir en dos cosas. Primero, políticamente, lo que combino más fue desarrollar los autos de combustión, porque la gente y las compañías que sacaban el petróleo de esos lugares, era la British Petroleum, o sea, todos los conglomerados anglosajones fueron los que dijeron nos vamos a ir para sacar petróleo de países como México, de países donde encontraban petróleo, iban y lo sacaban. Entonces, dijeron, ah, bueno, si sacamos petróleo, hacemos una lana, entonces vamos a desarrollar los autos, vamos a desarrollarlos que sean de combustión. Entonces, fue una cosa política y de dinero. Por eso los eléctricos no funcionaron. Ahora, la segunda cosa que mencionaste, hay muchas teorías que dice la gente que eso de el cambio climático y todo eso de la capa de Chacuán que había un hoyo se supone arriba este del mundo y que no sé qué pero que ya se cerró y eso, también se escuchaba que es uno de los intentos otra vez de querer boicotear a los países que tienen petróleo. Ahora bien, ¿por qué está todo este pedo? El problema, el gran, gran problema es que Estados Unidos se está quedando sin petróleo y los europeos no tienen petróleo. ¿Quiénes tienen el petróleo? Pues los enemigos de Estados Unidos que son Arabia Saudita, ya no son amigos, Irán, Irán, Rusia, Venezuela. Si tú haces la lista, cabrón, casi todos son enemigos de Estados Unidos. Entonces, no es de extrañarse que de repente nos quieran meter los autos eléctricos hasta por donde te platiqué. ¿Por qué? Porque esto también ya va político. Entonces, ¿ahora va a pasar? Yo creo que no, porque, como dijera Putin, ya se están desarrollando muchos otros países que le van a decir a Estados Unidos, métete tus eléctricos por donde puedas. O sea, la neta, ¿no? ¿Tú crees que los árabes van a cambiar sus autos de combustión por eléctricos? ¿Tú crees que Latinoamérica con su pobreza va a poderlos cambiar? No. Entonces, estamos aquí en una pelea de política que vamos a ver quién gana, pero yo creo que me voy contigo. Sí es muy romántico tener un carro eléctrico, pero no es práctico. No, no es nada práctico. Sobre todo... México es un país petrolero, cabrón, o sea, si jugara las cosas bien en este país y nuestros combustibles fueran económicos, más económicos todavía que en el promedio, pues obviamente la opción siempre va a ser uno de gasolina. ¿Mandaste algo, Alfredo, verdad, en el grupo? Lo que pasa es que, a ver, aquí estoy, digamos, a la espera, a la expectativa. Porque ya hay varios comentarios acerca de la nueva Nissan Kicks. Mandé la liga para que puedas compartir esta nueva Nissan Kicks que preguntan acerca qué motor llevará, que si es un lado de cara o si es cambio generacional. Bueno, yo lo que alcanzo a ver específicamente es que es un cambio generacional por completo. Se ve más grande que la Kicks de ahora, aunque sí tiene muchos rasgos estéticos muy parecidos, sobre todo de vista lateral, pero yo considero que sí es un cambio generacional. Sobre la motorización, no he tenido el tiempo de meterme y andar analizando qué motorizaciones llevará. Muy factiblemente continúe con el motor que ha llevado o tal vez Nissan desarrolla algo nuevo. Dudo mucho que esta Kicks llegue a llevar dos litros porque no es digamos como que el rollo de que lleve este tipo de motor. Ni tampoco creo que en México llegue esta que se ve Always Right que sí se ve que va a llegar a Estados Unidos pero yo creo que en México no creo que no creo que llegue. Entonces pero sí. ¿No crees que llegue? Con con tracción total no lo creo. Porque ha tenido muy buenas ventas la Kicks en México. Ha tenido muy buenas ventas pero checan a cuánto se podría elevar el precio. Eso sí. Entonces puede ser proyectivo. segmentos pues sí andan cuidando mucho. Se ve bonita ¿no? Se ve bonita se ve más grande que la que hay ahora entonces yo creo que si va luego con equipo Bose pues imagínate quién sabe yo creo que está en la tope de gama ¿no? Con Bose ¿verdad? Pero sí se ve bastante este pues sí se ve bastante agresiva la estrategia con esta nueva Kicks pero no creo que se vaya a vender con motor dos litros ni tampoco como cuatro por cuatro. Pues es que el segmento no es de esa potencia. No, el segmento no da para ese camioneta. Aquí en México ese segmento no da para para otras potencias. no, 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 no. O sea, pero qué feo se ve esa llantita, ¿no? ¿No la ven que está muy delgadita? Sí. Un pinche rinzote y una llantita muy delgadita para el carro no se me hace similares. Pero esa es la tendencia en general, a lo digo, no es lo mejor para un país como México de tener una llanta de perfil tan bajito, pues digo, para los baches que tenemos como que la onda. Exacto. Sí, para los baches que tenemos no te duro. Sí, no, no, no. O sea, este. No, esa es la clásica foto de engañapendejos, ¿no? Ajá. O sea, te ponen las fotos de la camioneta tupe de gama, está preciosa, su quemacoco, sus rines, su todo, y luego ya cuando vas y la ves, dices, pues quiero comprarla austera y trae rines de acero, no trae quemacocos, es de un solo color, es bitono y la chingada. Y obviamente, como dice Edgar, pues no, ese motor nunca va a llegar aquí, ni el tracción a las cuatro ruedas. Es la clásica foto de engañapendejos. Sí, la clásica que te hacen con render. Ándale. Luego nos piden este que hablemos de la hack S2 que digo, bueno, ahora sí, yo estoy como el gif de los judíos, ¿no? ¿Cómo? De que ves que hay un gif de rabinos que dice, este, uno, que sale uno primero, la foto de uno, que dice, a mí me vale verga. Pues búscame, mándamelo. Uno que dice, a mí también me vale verga. Y luego empieza, y ponen como cincuenta rabinos y dicen, a nosotros nos vale verga. Y luego ponen, al mundo le vale verga. Al universo le vale verga. A la no sé qué cuántica les vale verga. Al universo le vale verga. Y al universo le vale verga, ¿no? Así estoy yo. Los datos chinos. Digo, sorry. No, pero es una realidad. Es que, Alfredo, es que esa es la realidad de las cosas de los coches chinos. Eso es justo lo que todos deberíamos de decir. Lo que tú estás diciendo, o sea, nos valen madre, si quieres, cómpralo bajo tu propio riesgo. No, pero, pero, ves a los publiciturbers. Se los compren. No, y ves a todos los publiciturbers, el que tú quieras, ¿no? Este, no vamos a decir nombres porque ya sabemos quiénes son. De que, no hombre, ahora estamos emocionados de que va a salir la nueva no sé qué madres este modelo no sé qué. Y de eso que digo, bueno, yo le repongo un gif que dice, hueva total. O sea, es que realmente como que nos están metiendo como con calzador y pues son marcas con las que no, no, digo, yo no me gusta por eso, no me lo conecto y son marcas hechas al vapor. Apenas tienen un poquito de historia, ¿no? A lo mejor medio conecto con BYD pero pues todavía faltan sus acerrunes. O luego ves este, a alguien que salía en este espacio hace tiempo diciendo, no, es que la MGXS sacó cinco estrellas de seguridad en Europa. Y de eso que yo no le contesté, pero pues yo igual digo, o sea, bueno, falta que Latin NCAP provee una o mexicana o argentina o chilena o o este, colombiana. Una que no sea australiana. Esas cinco estrellas, cosa que yo dudo, porque hay muchas marcas, sobre todo las orientales, que ponen doble estándar de seguridad. O sea, y eso lo sabemos, no es secreto para nadie. Sí, o sea, para tratar de explicar lo que quiso decir Alfredo fue que hay dos tipos de calidades. Nos pueden mandar la culera y no la buena y entonces si tú oyes que hay y es que en Europa, pues en Europa, güey, pero aquí es México. Están mandando esas o no. Y como hay tan poquita información, pues no podemos saber bien a bien si sí o si no. Y sabes que quede que quede bien chido aquí porque todo queda grabado. Hace, ayer hice un programa de Guantier, no me acuerdo, de Chavo Rucos, que yo decía que AMLO no iba a hacer nada con el narco y estaba yo viendo el video y dije ya sabía yo hace siete años y lo vi y salió cabrón. Entonces todo lo que digan aquí de lo revisaremos ojalá en siete años y vamos a decir qué les dijimos cabrones. Se va a quedar grabado. Mira, aquí dice señor B, son tan culpables ustedes por no decir como los que reciben millones, pero nosotros, al menos yo y hasta cierto punto Alfredo, aquí Edgar es el único que siempre dice que se compren chinos. No, no es cierto. Este, no, no, mentí, mentí. Siempre les hemos dicho lo mismo, espérense, no los compren, pero justo el otro día les decía en el grupo, o sea, también el que es pendejo, pues o sea, el que quiere que se lo hagan, güey, pues adelante, ¿no? Claro. Pero yo creo que es gente que no está informada. Mira, yo recuerdo antes de que llegaran los chinos. Lalo, Lalo, perdón, Lalo, pero, pero canijo, es que ya no, ya no hay esa excusa, Lalo, de que no están informados, es que no se quieren informar, y ahí es donde entra el mexicanito que dice Alfredo, no, pero espérate, te digo, antes de que existieran los chinos, yo recuerdo que en este canal, yo me emputaba cada que decía una persona, la famosa pregunta de aquí, ¿cuál me compro entre este y este? Y ya hablabas tú con ellos y les decías cuál tú creías y les decías, bueno, ¿cuál has hecho la prueba de manejo? Y es increíble ver que la gente se encharque cinco, seis años para comprar un carro, que le meta un chingo de lana al enganche, que todo y ni siquiera, escúchenlo esto, ni siquiera le habían hecho pruebas de manejo, o sea, es increíble, güey, es como, no sé, no sé por qué se me vino a la mente una mujer, pero dije, esa se puede hacer prueba de manejo, no, pues ya en la actualidad, sí, hace ochenta años no había prueba de manejo, hoy sí ya hay prueba de manejo, y es que eso es lo que tendrías que hacer, o sea, pues chingao, primero pruébate, súbelo, a ver si te gusta, ya olvídate, si sale bueno o malo, si te alcanza, ya es lo secundario, pero ni siquiera iban a dos o tres agencias a probar autos, les da hueva, güey, prefieren que un cabrón les diga, cómprate este, dicen, ahí sí me compro ese y ya, y ahorita están sufriendo las putas consecuencias que los dejan tirados los autos chinos, por no subirse, por no informarse, tú dices que no quieren, pues no sé si no quieran, más bien yo creo que la gente, pues ve en un canal y ve un cabrón que dice, mamá, es este super auto y se la tragan toda. No, y sobre todo, a ver, yo creo que lo que me das cuenta es el cuánto me cuesta y cuánto me sale el de la marca del frente, o sea, porque, pues ok, cuánto te gusta que cueste una MGZS y luego te vas a la SEAT y cuánto te cuesta una Rona o te vas a Volkswagen y cuánto te cuesta una Tiguan, entonces, es ahí por donde, pues, se tienen cautivo a don mexicanito y don mexicanito feliz de la vida sin tener la menor conciencia que le están viendo la que el de pendejo. Pues somos el país de la compra pirata, güey. Pues sí, sí, y desgraciadamente como que el mexicano mucho sí se parece en chino en esa parte de la idiosincrasia y pues es así como que que pues cada vez estamos viendo más carros chinos en la calle. Allí en el chat dice que me están viendo desde Acapulco, se me hace que es la banda de mis hermanos, hay saludos a ustedes, ustedes sí, que la pasan bien ahí enfrente de la alberca, cabrones, los mando a saludar desde acá, desde el pinche smoke, perdónenme, a ver, qué más ponen ahí en el chat que ustedes vean. Bueno. Ahorita decían que yo estaba defendiendo mi trabajo, pero déjenme les digo a esta persona, no sé quién era el que decía eso, yo tengo 40 años, voy a cumplir 40 años, o sea, yo tengo trabajo resuelto de aquí que me muera, cabrón, no es por mí, entiéndanlo, no es por mí, es una realidad, esas madres no son la solución, pero bueno, si no lo quieren ver, pues adelante. Los Agit García pregunta que qué sabemos del nuevo diseño del Swift, pues yo creo que con toda seguridad va a estar o finales de este año o el año que viene. Luego, este, luego qué más, este, luego por ahí alguien andaba diciendo que a Edgar no le gustó algún comentario de Lalo, digo, ¿cómo les gusta andar inventando cosas, caramba? Oh, sí, es cierto, sí, es verdad lo que dijo. A ver, qué comentario. Lalo estaba, no me acuerdo que me estabas despotricando contra algo y yo estaba así, a mí no me equivoco. ¿Contra hablo? No, estaba contra los autos chinos. A ver, yo dije que contra hablo, solamente te he visto esa cara cuando hablo mal de tu mesías, caramba. Ah, mi mesía, mi pejecito tan chulo, mi cabecita de algodón. Luego se le descarrilan los trenes, pero se la pasamos. Se le descarrilan los trenes, ni pedo, algún defecto había que tener, pero. Los trenes y la delincuencia. Este güey está defendiendo, igual a uno como los que defienden a los autos chinos, pues todos se descomponen, pues son fierros, pues a ver qué marca no se descompone. Y dices tú, sí cabrón, pero a los dos mil kilómetros no mames, o sea, así estás, mi estimado Edgar. Sí, luego Francisco Ega te manda pregúntalelo. ¿Cómo ven las tasas de interés ahorita en créditos automotrices? ¿Se mantienen o no bajan? Interesantísimo. Ya bajó por primera vez 0.25 la tasa de referencia del Banco de México. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Bueno, pues va a ser que cuando tú vayas y saques tu crédito para sacarte tu carro, pagues un poquito menos. Se espera que este año sigan bajando, sigan bajando. Entonces, yo creo que para final de año o principios del otro, ya van a estar, digamos, más decentes de lo que estaban. Si ya no están subiendo, ahora están bajando. Entonces, ahora sí les podría yo decir, ya empiecen a ver que sí se pueden comprar porque ahora sí les va a convenir. De hecho, los autos han estado bajando de precio. ¿Se acuerdan que decíamos que no bajaban, que no bajaban? Ya comienzan a bajar de precio. Oye, este, no, el comentario que con el que no estoy de acuerdo, yo creo que sí hay buenos productos chinos. No hablo de marcas. No voy a hablar de marcas porque todas las marcas hay buenos y malos productos y no es solo un fenómeno que le pase a los chinos. También hay marcas alemanas que tienen buenos productos, hay marcas alemanas que tienen productos muy equis, hay marcas americanas que les pasa exactamente lo mismo, este, hay autos de Chrysler que yo jamás tendría, con todo y que es una marca americana, por ejemplo. Cuando más tienen uno, pues qué fácil. Este, ¿sabes? O sea, hay marcas de lujo como Alfa Romeo, cabrón, que tiene buen producto y tiene muy malos productos. Ay, a ver, ¿no es un buen producto de Alfa Romeo? Que no cueste dos millones de pesos, ¿eh? Fíjate que yo estaba, porque a mí me gustó mucho el Giulia, el Giulia actual, es un buen producto, muy quemado por la fama que se hizo con el Giulia, este, pero el Giulia me parece un producto muy, muy sólido. ¿Cuánto cuesta? No, pues, estás hablando de millón doscientos hasta dos millones doscientos. Y mira, yo defiendo que no, o más bien, entiendo que tenemos que hablar a lo mejor de todos los coches y está bien, a lo mejor podemos hablar incluso de un Lamborghini o de un Audi A8 o cosas por el estilo, pero por decir, cuando hablamos de lo que dice Lalo de que, un Alfa Romeo, ¿quién se lo puede comprar? O sea, yo creo que también tendríamos que hacer a lo mejor un poquito más ayudar a la gente con los coches más generalistas. Jesús, pues los que compran BMW y buscan una marca de lujo. Los que compran un BMW, Edgar, le valemos madre, ellos van y se lo compran y les vale madre porque tienen billete para, si se les sale malo, lo tiran a la pinche basura y se compran otro. Bueno, es que quizá en tu rancho no se ven muchos, pero aquí en mi ciudad son lo de todos los días, o sea, se venden muchas marcas de lujo aquí en Guadalajara y en Ciudad de México. No, no, aquí también se ven, pero vuelvo a lo mismo, ¿cuántas personas se lo pueden comprar? ahí está Julia desde 995 mil. ¿Cuántos se han vendido en México de esos? No, no sé, pues es que hay una desconfianza muy marcada. Son pocos, son muy pocos. No creo que más de 100, cara. Sí, pero eso no. Me fui muy arriba. Exacto, Jesús, pero es que eso no indica que sea bueno o mal producto, simplemente habla de la desconfianza que la gente tiene hacia una marca. No, no, yo eso lo entiendo, yo eso lo entiendo perfecto, pero vuelvo a lo mismo, o sea, independientemente de que a lo mejor en Guadalajara haya 300 mil BMW y otros 400 mil Audi, eso al final se habla de que la ciudad tiene, ¿qué te gusta? 5 millones de habitantes y a lo mejor aquí en Durango hay uno y medio, o sea, no es comparable la población, pero vuelvo a lo mismo, ¿cuántas personas se lo pueden comprar? Es que no te estoy entendiendo para dónde vas. A lo que te digo es justo eso del precio, o sea, yo lo que digo es que tenemos que hablar, sí, de todos los coches, pero también hay que tratar o dar ejemplos de coches generalistas en los cuales en los cuales la gente pudiera tener más opción de comprarlos. Yo, yo vengo, interrumpiéndoles aquí su discusión, yo tengo una duda, yo, yo, perdón, yo, 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 no considero que esta marca sea de lujo, que están muy bonitos, sí, que están raros, sí, pero que sean de lujo, nada más porque están caros, se me figura mucho como pasa con, con todos estos productos que nos venden de lujo, ¿no? O sea, como las bolsas de mujeres, ¿no? No, de hecho, en Europa no está considerado un coche de lujo. Más de 100 mil pesos, pues habrá marcas que tú dices, pues claro que es de lujo porque tiene 100 años haciéndose como Louis Vuitton, está por todo el mundo, lo que, como quieras, güey, y luego están estas marcas que recién salen, que están muy caras y que a lo mejor dicen ya es de lujo, se ve mucho con los relojes, miren, si todo el mundo conocemos los Rolex, cabrón, pues ahí no me vas a decir que no es un reloj de lujo, tiene años y años haciéndose, se coleccionan y hasta se revenden fácil, pero luego te salen estas marcas mamonas de repente, igual de caras, pero nadie las conoce, son medios nuevas, digámoslo, y ya se la, te dejan pedir un chingo de lana por los relojes, entonces, ¿cómo catalogar si una marca es de lujo o no? Para mí, pues tendría que tener primero más de 50 años en el mercado y con un estatus altísimo como para que yo dijera, pues si es de lujo, güey, porque desde que yo era niño yo me acuerdo de esa puta marca y existía, pero luego te salen marcas de 2, 3 años y ya son de lujo, ahora, no digo que sea el caso de Alfa que no tenga, pues que tiene muchos años haciéndose, pero de eso a que sea de lujo, no sé cómo lo ven. Tiene todos los años del mundo, de hecho fue el primer campeón mundial de Fórmula 1, o sea, es una marca que tiene un madral de historia, pero efectivamente como lo dices, o sea, no es un coche de lujo, al menos en México a lo mejor si lo consideran. Tiene más de 100 años. A ver, los que nos estén viendo ahí en el chat, ¿ustedes creen que Alfa Romeo es auto de lujo o no? No sé quién por el precio, sino por nada más, el ver el carro, ver la marca y ustedes... Está como los minicúper, los minicúper aquí la gente dijo, traer un minicúper es de fresa y la chingada y los traen los junior y la madre. En Europa son una pinche porquería, nadie los quiere. Fíjate que similar le pasó a Audi. Audi era una marca que se quedaba medio camino entre lujo y generalista, una cosa muy similar a Mercury de Ford o GMC de Chevrolet y aquí la metieron como de lujo en México y la aceptamos como de lujo cuando no lo era. Ahora tiene buenos productos, pero no, originalmente no era una marca de lujo. Lo que pasa con marcas como Audi o como Alfa Romeo es que son marcas que tienen todo un cúmulo de historia, todo un cúmulo de legados, no es de gratis que por ejemplo Bugatti, pues un Bugatti cuesta lo que cuesta porque finalmente tiene mucho de la historia, o sea, hay que ver que Bugatti por ejemplo, y les hablo de los años 20's, ya experimentaba con tracción integral en autos, ya en los años 20's experimentaba con cuatro válvulas por cilindro en los motores, o sea, y cuando llegó el primer 16 válvulas a México, o sea, fue ya después del 93, 94 con el Sur, este, cuando llegó el primer coche de tracción integral a México, o sea, simplemente eso fue algo que se quedó ahí en el olvido y lo retomó primero Jensen a principios de los 70's y ya por ahí del 80's lo retomó Audi y lo retomó Subaru a principios de los 70's también, entonces, hay que ver también, Alfa Romeo, pues es una marca que también tiene su gran cúmulo de historia como marca que sin llegar al nivel de Mercedes, pero no es Nissan, por ejemplo, ¿no? o sea, sí de acuerdo que no es una marca, digamos, como decir Audi, pero, este, no es Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la, esa es mi, mi impresión y de Audi, bueno, Audi, eh, bueno, ahí, más que nada, hay que hablar de la evolución de la marca desde que Volkswagen con los restos de Autounión retomó Audi, que al final Audi era una de las cuatro marcas del grupo Autounión y finalmente cuando le compra Autounión a Mercedes-Benz en el 65 y la relanza con Audi dos, tres años más tarde, entonces, poco a poco fue retomando la cuestión de irle diferenciando con productos más deportivos, más de lujo, este, y eso, pues desde los 80 se estaba, pero igual, había un Audi, este, 80, que era prácticamente lo mismo que un Passat de Volkswagen, o por ejemplo, terminando los 90s, pues sacaron el A3, que finalmente es la, la extrapolación del Golf en Audi, entonces, eh, sí, últimamente, sí ha habido una diferenciación mucho mayor, inclusive a nivel tecnológico de Audi con Volkswagen con las otras marcas del grupo para darle una separación a Audi y ponerla más al nivel de BMW y Mercedes que antes no tenía. Oigan, tenemos un super chat ahí que dice que qué autos por menos de 380 mil, yo me quedé pensando en él, diría yo, que bueno, antes de qué autos, qué marcas yo sería lo primero que iría a buscar, a ver si están de acuerdo conmigo, voy a poner, a compartir la pantalla y ustedes me dicen si sí o si no, ¿les late? Miren, yo primero iría a buscar a Toyota, diría me alcanza mi dinero, a ver, qué podría comprarme en Toyota, no sé si ustedes, si ustedes dicen, no, pues no estoy de acuerdo, pero ahí están los precios de menos de 400 mil, yo me comproba el Corolla si es que pudieras pegarle ahí, yo sería el primero que voy y compro. Los dos de la izquierda que mejor ni los consiguiera. Sí, los Yaris no, en Toyota pues de menos de 380 no hay nada, tendrías que irte a subirle un poquito sobre el Corolla. vaya a Seat con un Ibiza o a Volkswagen con un Virtus 1.6. Ese sería... ¿Saben por qué? ¿Por qué entiendo yo a la gente? Hoy en un programa de radio que no sé quién chingados es aquí en Guadalajara y estaban hablando del Yaris RS me parece que era de rally que... No, güey, estaban hablando diciendo hagan de cuenta que es un carro de rally pero le quitaron las cosas y lo pusieron. No, no, no. Hablaban también de ese auto que yo decía ¿por qué engañan a la gente? O sea ¿por qué se pasan tan cabrón de decir tantas mentiras? Creo que era de este. Que no... Esa es otra cosa, Lalo. Esa es otra cosa. Esto no es el mismo Yaris. Este es el... No, no, no. Pero yo hablo de este. No, pues este ni siquiera está aquí. Pero hablaban de que era un carro de rally que lo habían puesto ya para que se vendiera aquí. Es una gran mentira. Si tú ves un carro de rally por dentro no tiene nada que ver con esta mamada. Sí puede estar muy bueno, sí puede estar muy chingón y lo que quieras. Que corre, que tiene todo esto. Pero ya que digan que es un auto de rally es una gran mentira. Entonces, ese es el pedo con la gente. Y estaban en el radio diciendo puras mamadas. Bueno, siguiendo lo de lo que estábamos platicando, miren, yo también me iba por un Versa. ¿Le ven feo algo al Versa? No, nada. Nada feo. O sea, sí recomendable. Fíjate, yo les había comentado que tengo uno. Salen buenos, sí. Pero no, tan buenos, ¿eh? Bueno, o un chino, cabrón. No, no, no. Nomás te digo porque yo tengo uno y tampoco son la gran cosa, ¿eh? O sea, sí salen buenos, sí los recomiendo compra. Pero vamos. ¿Cómo ven el virus? Yo lo veo bastante bien. Yo lo veo bastante bien. Yo diría que esos serían los tres carros que fueras a buscar por lo que pusiste ahí de la la que tienes. Fíjate que yo estaba pensando en el Mazda 2. También. Yo estaba pensando en el Mazda 2 y yo me iría por el 2.0, este, de 150 caballos. Y, pero luego me acuerdo cómo te quieren ensartar un chingo de opcionales. Bueno, te quieren. Te quieren. ¿No te dejas? No, no, no. Pues es que te la ponen dura. Y incluso ahí en el chat alguien estaba platicando que fue por un auto y que le metieron como 60 mil pesos de opcionales que él no quería pero que se los estaban condicionando. O sea, huevo, ¿no? Es que todas las agencias lo hacen. Yo, ahora que compramos el Versa, es Luis, y con esto y con esto y la madre le dije al cuate a ver, a ver, toda esa pinche listeca. Vámonos, échala para afuera. No, es que a mí, que la madre, si no me los quitas no te lo compro. Mejor me lo quitó. Hay dos, este, preguntas. Una del Maciosare. Pregunta, ¿qué opinamos del Renault Scala? ¿Es verdad que es un Nissan? Este, si es verdad, en realidad es un Nissan Almera este Sedan que como Nissan Almera nunca llegó a México pero si se vendió en Europa. Finalmente lo hizo, este Samsung en Corea del Sur y este lo trajeron como Renault Scala en algún momento pero sí es totalmente 100% Nissan y la otra pregunta este que veo es de que de José Luis Cova que dice que si es cierto que ya viene cambio generacional de CX-5 este, digo, a menos de que Edgar me desmienta no viene cambio generacional a pesar de la introducción de CX-50 que teóricamente pudiera ser su gran plazo pero no, CX-5 va a seguir en el mercado un muy buen ratito importar en Japón gracias clientes y a cuáles nada más les importó la le reclamaban a un putituber acuérdense que le decía un cuate yo compré una jack porque tú la recomendabas y contesta el otro cabrón es que pues sí la recomendaba pero es que yo la probé y me salió muy buena sí cabrón la tuviste 15 pinches minutos ¿cómo vas a recomendar algo? oye pero es que yo sí vi esa publicación y me quedé pensando porque a mí me pasa similar cabrón yo tengo los autos a prueba por una semana y para mí es imposible determinar si un auto va a ser durable o no yo mis reseñas las hago en me gustó esto no me gustó esto me queda de ver esto respecto al segmento está aquí pero no son pruebas a largo plazo es virtualmente imposible que que un auto de reseña de una semana puedas saber si va a fallar o no va a fallar o sea creo que le están pidiendo de más a los periodistas de prensa especializada o sea ya es como sí perdón es que es mucha mamada güey o sea pedirle y dame la reseña y dime de qué me va a fallar cabrón no no yo te entiendo yo te entiendo perfecto en ese sentido a mí a veces me hablan al celular y luego me dicen güey es domingo por la noche pero si escuchas este ruido por el celular si sabes oye y aparte dime en cuánto me va a salir pues chingado o sea pero justo ese es el punto en que yo les digo güey no tengo idea entonces nosotros también en el caso de este cabrón no me acuerdo bueno no sé ni quién chingada pues dile la neta güey como dices tú a mí me parece que el coche le falta esto me parece que la tapicería está padre las llantitas están bonitas no se le oye mucho ruido me gustó y San se chingó pero no digan ah esto está bien padre se lo recomiendo cómprenselo no no con madre bien potente y la chingada y va y viene eso no lo podemos decir luego dragón cero cero pregunta no sé si sea cierto que van a cambiar los nombres por ejemplo de Audi de A4 que ya va a ser A5 por ejemplo este sí parece que sí hay un run run muy fuerte y no solo va a ser de A4 que va a ser A5 sino también A6 va a migrar y ahora va a ser A7 no sé qué con el A8 por ejemplo pero sí parece que prácticamente toda la gama de Audi algo semejante va a pasar pero no crees que eso genera cierta descomposición porque por ejemplo los que estás cuando tú estás acostumbrado a que por ejemplo el A3 pues era el de entrada ¿no? y luego así te van cambiando y por ejemplo tú dices ay güey me compré un A7 pues cualquier güey que sabe dice ay pues trae una navesota y realmente pues más bien bajó de segmento más bien subió de número o sea no se no se justifica desde mi manera como estaba a mí me genera más ruido que cualquier cosa por ejemplo no sé si te acuerdas de esto también pasó me parece que con los BMW ah pues las X5 pues tú sabes que eran acá chingonas y luego ya le empiezan a mover y ya no sabes qué pedo o sea ya no sabes realmente si lo que estás comprando pues era lo que esperabas aunque yo más bien lo veo como psicológico para la gente que me dio saber y dice ah no pues este güey trae un carrote ¿no? o sea no sé si se acuerdan con el A4 que decías ah pues el A4 pues trae buena nave y después dices no pues es que ya lo movieron o sea se ve mucho eso y a mí no me gusta ¿tú Alfredo ¿te gusta? no a mí honestamente no me gusta es más no me gusta que los coches generación con generación los vayan haciendo más grandotes creo que eso es algo innecesario por completo pero como decía alguien con quien discutí en Facebook hace algún tiempo es que es como para como cuando tienes al caballo y tú tienes un un este un palo de escoba con una zanahoria atada y el caballo no se mueve para alcanzar a la zanahoria pero nunca la va a alcanzar pues es el efecto pero pues yo contesté bueno se me hace patético el asunto ¿no? sí sí es el efecto de de los que conocen esa marca la han querido y les gusta de decir ah ya me puedo comprar por ejemplo el A7 y tú dices o el A8 ¿se acuerdan? no sé ahorita qué putos números van y tú dices no pero me están haciendo trampa porque subieron todos de números si me explico ¿no? claro claro o sea por ejemplo a mí por ejemplo el Golf 8 no es mi Golf favorito o sea a mí particularmente me gusta más un 6 un 7 o un 4 que el 8 o sea el 8 yo lo he diciendo veo bonito y todo pero no es un coche que llega híjole qué ganas de tener uno yo al menos no una 4 una 4 qué bonitos son los cabrones Golf A4 bueno ese se maneja divino sí y a mí me tocó venderlos y de hecho es más respondón el Golf que el Jetta de esa generación sí bueno yo con un Golf A4 modelo 2003 2004 en la chulada manual con sus 4 bolsas de aire ABS yo feliz o o un este A6 un Golf 6 2013 de los últimos que trajeron de Alemania con el motor 1.4 TCI este con con Double Charger que le decían que tenían supercargador y turbo y turbo esos son una verdadera jolga con caja de 6 velocidades equipados a tope y pues son carros para durar toda la vida y de hecho me gusta más que el GTI de esa es 5 puertos bueno señores es tiempo de que pongan sus like porque ya nos mira nos vamos ven algo interesante ahí para platicar cuando le damos una revisada a Mitsubishi pues no se ponen de acuerdo yo por más que les digo no se ponen de acuerdo ustedes cabrones en el chat a veces contestan a veces no contestan tú siempre andas de vacaciones cabrón que nos dices por dos veces que me he ido en el último mes ya decía yo que andabas en Mazatlán ahorita ok Francisco Pérez Vega pregunta que tal sale el motor 1.0 y la transmisión del Taigo este bueno no son malos pero este el motor pero no son buenos la mayor banca que tienes que tiene un turbolag de la chinga si puedes vivir con ese turbolag pues bueno adelante nadie puede vivir con ese turbolag Alfredo nadie digo a lo mejor debe haber algún masoquista por ahí no 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 manches ahorita que estabas platicando de la Nissan Kicks de mi segmento de ese segmento mi favorita es la ya llegó Mau Wayne a platicarme bueno mi segmento de ese segmento mi favorita es la Kia Celtos este y yo si podría yo si podría vivir con el turbolag de esa camioneta China por cierto China por cierto ojo es mi favorita de ese segmento no digo que me la compraría que ya le vi la cara a Jesús mira le fue el internet al Jesús del pinche susto digo todavía Arona aunque Arona es más burrita no dice que como vemos Mazda que si es premium o no Mazda en todo por años ser premium y yo creo que de los generalistas yo pienso que es la que más se acerca realmente si salen buenos realmente si están chingones y realmente si si es de lo mejorcito para comprarse es mi opinión pero así que tú digas es premium yo creo que todavía no le cuelga un rato yo creo que Mazda está continuando con lo que estaba haciendo Volkswagen a finales de los 90 principios de los 2000 está continuando ese caminito que desgraciadamente en Puebla tuvieron la mala cabeza de dejar ese camino que lleva bastante bien pero bueno o sea cada quien si ni los premium son premium ¿dónde les gusta que empiece Audi por decirlo? a ver este creo que va de nuevo hay marcas de volumen y hay marcas de lujo Mazda es marca de volumen con versiones premium de algunos de sus productos hay versiones premium tú vas por la versión signature de alguno de sus modelos o sea puedes puedes agarrar el Mazda 2 en versión pinche o en versión signature puedes agarrar el Mazda 6 en versión pinche o en versión signature y las versiones signature es la versión premium de sus productos no que marca no que la marca sea una marca premium no es una marca de lujo este hay marcas de lujo con versiones premium de sus vehículos y hay marcas de lujo que también tienen versiones pinches de sus vehículos en Europa es común subirte a un Mercedes Benz que no tiene ni rango austero y tú no puedes decir este es el premium no o sea no está equipado no es pero la marca entonces sería muy bueno explicar qué es premium qué es de lujo qué es generalista ¿no? es un tope de gama es un tope de gama Mercedes Benz lujo y tiene versiones y tiene modelos premium y tiene modelos calidad generalista ajá porque por ejemplo las chingadritas esas que empezaban con letras este MB ya no me acuerdo cómo eran ¿cuáles eran las el 180 y eso? las clase A las clase B pues eso no es premium por ningún lado pero la marca la marca sí es una marca de lujo entonces ahí ya por la confusión para la gente ¿cómo la explicarían? ¿cómo explicarían eso? esa confusión a ver traigo un Mercedes pero ¿qué número? ¿qué letra? ¿qué auto? pues sí cabrón es que este ahora hace 25 años decías traigo un Mercedes y todos decían uh no mames traigo un Mercedes pero ahora se vale preguntar ah sí ¿cuál traes? un CLA un bueno y ya desayunaste exacto si no te invito a desayunar no te invito a desayunar o peor te invito el clase A sedan hecho en China a ver creo que sí y su motor es Renault sí o sea ese es como para haber estado en inanición dos meses de plano o el BMW sería uno sedan también hecho en China oigan una pregunta ¿por qué las marcas se metieron las de lujo a perder un poco del prestigio que tenían metiéndose a hacer carros X por lana por lana exacto pero hay marcas que se oigan pero hay marcas que se han resistido a eso ¿no? me viene a la mente Ferrari es un Ferrari barato bueno pero es que no te puedes poner Ferrari está muy por encima de Mercedes y ya empezaron a vender su puro sangue ¿su cuál? puro sangue ¿cuánto cuesta? es la SUV es la SUV y juraron que nunca iban a vender un SUV y ya lo hicieron o sea el billete manda Porsche se salvó gracias a a la a la Macan a Cayenne primero la Cayenne fue la que salvó a Porsche la quiebra así es sí así es y bueno por ejemplo Volkswagen pues si se metió con modelos de mucho lujo por ejemplo Tuare que desgraciadamente ya no la última generación ya no le quisieron traer a México y es una pena ese no se me ocurre un producto más premium de Volkswagen que la Tuare la que no llegó o el Fetton el Fetton que nunca llegó acá pero ustedes han visto han visto la Urus ¿no? de Lamborghini ¿no vieron? ¿no han visto un video muy viral de un cabrón que la desmadra y dice ¿cómo que esto es premium? ¿si lo han visto? no eso no tiene nada que ver la realidad de las cosas que ya la mayoría de los coches están armados así ¿tú si viste el video? ¿lo vieron? yo si lo vi me pareció un video me pareció lo más estúpido a ver te lo voy a buscar mientras ustedes platiquen algo es un video turbo estúpido cabrón desarmar un carro para decir que que por su ensamble y por las técnicas modernas el ensamble está mal eso es una mamada a mí muchas de las veces me llega gente y me dice es que ya no los hacen como antes antes te podías recargar en ellos y no se doblaban sí pendejo pero hace 50 años chocabas y tú recibías todo el impacto del golpe y ahora se desintegran porque están construidos para eso mira por ejemplo aquí ponen dragón doble cero ¿se acuerdan de la Mercedes-Benz clase X que en realidad era una Nissan de la NP300? sí sí me acuerdo de hecho hay muchas hay algunas en Argentina que se fabricaron y nunca la sacaron a la venta están ahí bien almacenaditas te lo voy a enseñar a Alfredo y también para todos los amigos que no lo han visto dura 40 segundos pero bueno al menos se puede platicar ¿no? te mamó el bato o sea él habla de que pues es un pinche carro que hasta con las manos eso del volante es imposible eso sí se me hace mentira aunque sí cuando saca el stereo y dice Audi así como que calienta ¿no? bueno pero eso es muy normal finalmente Audi es la jefa de 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 Lamborghini sí Audi es dueño de Lamborghini por consecuencia Volkswagen pero en realidad el dueño de Lamborghini es Audi Audi claro pues ¿qué esperaban? pues al menos yo creo que lo que él quiere decir o lo que él deja decir es algo que ya todos sabemos o sea que pues sí los carros por mucha marca que tengan pues son un poco desechables como hoy día todo en la vida ¿no? o sea bueno hasta los matrimonios ya son desechables pues yo no le encuentro mucha necesidad que haga un video así la verdad es que no yo creo que yo creo que para llamar la atención pero pues a mí también me parece una turbomamada eso agárrate un auto de 50 años y trátalo de desmadrar así verás que se te acaban primero las manos 3B Sant dicen este que ¿qué opinamos de Suzuki Fronts? y joder ¿en serio te quieres comprar eso? digo y luego fíjate que a mí Suzuki me gustaba mucho por sus motores le perdonaba lo ruidosa que es porque es una marca que al poco tiempo de que la tienes le salen ruidos por todos lados y pues ni modo acabaron a subirle al autoestéreo para que se dejen de escuchar pero me gustan sus motores y últimamente su estrategia de motorización no me gusta no me gusta no me gusta la gran bitara nueva este está terrible de hecho yo no había ahora que lo menciono no he visto ninguna en la calle ustedes han visto una gran bitara nueva en la calle yo sí no ni una yo sí yo no ya vi un par y este y no 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 ni siquiera se me hizo una camioneta bonita o sea es más GNP compró este compró toda una flotilla de balenos para su así de plano para su para sus ajustadores de seguros de eso cuando dice igual de plano estos este de compras de plano nada más ven la pura lana oigan vean esto que dice mejoramos todos nuestros precios y ponen los precios ¿no? ya habrán sentido el rigor de los chinos yo creo que ya lo están empezando a sentir es decir siempre estuvieron muy mamones y muy renuentes a bajar sus precios y se les dejó venir la chinada y ahora de no sé cuántos venderían digo tampoco creo que vendieran los millones ¿verdad Suzuki? pero les apuesto que ya les pegó porque con estos precios pues ya o sea por ejemplo ese de 249 mil del Ignis te puedes comprar un auto más grande chino sí por supuesto sí sí entonces pues sí está cabrón no definitivamente sí han sentido el rigor todas las marcas al menos las generalistas y como les comentaba hace poco en el chat o sea en realidad a nosotros como consumidores pues nos súper urge que llegaran muchísimas marcas pero pues el hecho de que lleguen estos pinches con sus chinaderas pues en realidad no nos sirve de mucho más que pues a los que sí tienen un poquito más de conciencia de comprar un coche bueno pero si obliga a los buenos a bajar sus precios pues está bien sí o sea justo a eso me refiero que al final al que le beneficie es el que tiene una compra más consensuada y es que se espera que estos güeyes bajen sus precios porque sí la realidad de las cosas es que dices cabrón un Honda un Mazda están ya lo habíamos platicado hace días o sea están 100 150 mil 200 mil pesos por encima de su precio real sí y sobre todo aquí en México ojalá ojalá mejoren los precios para que pues ya se se estabilice pues el porque ponte a pensar si te ahorras 100 150 mil pero te deja tirado y por otro lado pues no los tengo para que para dónde te haces si no tienes la para comprártelo o aguantarte con lo que traes oye preguntan de preguntan de Mazda ¿qué le falta a Mazda para volverse formalmente una marca premium o qué otras generalistas están cerca de volverse una yo no creo que Mazda vaya a volverse una marca de lujo no no lo veo van a seguir sacando productos premium la nueva CX90 es una es un productazazazazo cabrón ese ese motor 6 en línea es una maravilla pero no la veo como marca de lujo por lo menos no en mucho rato no no te digo y ni siquiera creo que les convenga o sea obviamente no así es ¿qué otras marcas van en esa línea de ser como si me lo permiten llamarle una generalista plus Peugeot Ford también tiene productos versiones premium Volkswagen sí pero no mames Edgar dices pero ve todos los que dices productazos cuestan arriba de un millón pues así hasta yo cabrón sí cabrón pero sabes ¿sabes cuánto te cuesta eso en una marca de lujo? lo que te da no sé millón y medio no hombre ya le andas pegando los dos millones millón ochocientos dos millones simplemente la 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 Lincoln Aviator anda más de millón ochocientos una cosa así oigan ya se nos recuerda que hace unos poquitos años hace unos poquitos años tú hablabas de estos precios y decías pues que te vas a comprar una casa ahora son precios de autos ¿qué tal la inflación? ¿o qué tal los costos tan locos de los autos? no sé no sé cuál sea pero yo no creo que a ustedes les hayan subido el salario en los últimos cinco años yo yo creo que los carros no están caros yo creo que somos pobres ¿poro? sí pero por otro lado sí se han inflado más de la cuenta sí sí están más caros sí también somos pobres pero sí se han mamado con los precios sí están exageradamente altos sí no porque andar comprando un polo austero nada más de negro blanco y gris en 300 casi 340 digo por favor sí pues eso me dice que los chinos se van a seguir vendiendo como donas en este país sí mientras en Puebla siguen haciendo las cosas con las nalgas bien Nisan la semana pasada ¿no? con que este cumplieron 70 años en México y yo de plano les puse ¿realmente hay que festejar? ¿tienen que festejar? digo fíjense porque no fíjense de lo de lo increíble que nos pasa ¿no? ¿cómo es posible que tengan que traer autos desde el otro lado del mundo y que los puedan dar más baratos que los autos que podemos construir aquí no hace sentido a menos que sean una pinche mierda o o que aquí se están mamando con los precios ¿cuál de las dos es? las dos las dos ¿verdad? estamos en ese los que traen son una verdadera mamada y los que hacen aquí se manchan con los precios sí es parte de las dos es la conjunción de los dos mundos así es justo ese es el problema que es la conjunción de los dos mundos pero del peor de los dos mundos cabrón sí es la pura renta te voy a decir el tercero que pasa que las marcas se dieron cuenta que seguían vendiendo a pesar de sus precios estúpidos de sus condiciones estúpidas y de todo y de que la gente es estúpida punto no veo otra sí es que desgraciadamente tratan a la gente como estúpida o sea eso de que te decían pues lista de espera y la gente dejaba su enganche o eso de que te decían como platicabas tú con un chingo de opcionales a huevo y la gente lo aceptaba pues ante eso ¿qué haces? o sea ante eso si la gente se deja así es pero ahorita y se vende como pan caliente cabrón parece que están vendiendo gorditas en una pinche esquina el día que fuimos a recoger el Versa tenían fila cabrón para entregar carros mínimo había siete ocho personas delante de nosotros que le iban a entregar su coche o sea ahí es donde dices pues tampoco muy pobres pobres no somos bueno como ven si ya nos vamos nada más una pregunta que aquí hicieron que creo que Jesús puede contestarla entre un Gemi o un Pentastar ¿cuál es mejor y cuál es más fiable? ay wey pues depende mucho de la situación en la que lo voy a a usar pero yo me iría mil veces por un Gemi que el Pentastar el Pentastar trae muchos problemas de bancada trae muchos problemas de lubricación trae muchos problemas este de ruidos y el Gemi si bien tiene sus problemitas también pues es un poquito más fácil corregirlos y hasta un poquito más estudiado el problema que es la desconexión de cilindros y siempre y cuando mantengas tus cambios de aceite por debajo de lo que te especifica la marca no vas a tener problemas que es algo que le dije a Edgar con su camioneta así es fíjate aquí por ejemplo Joe P dice en un super chat dice lo que dijo Mr. Barbeito de Mazda es que no les conviene hacer una marca de lujo mejor mejoran sus productos o hacen nuevas versiones de autos fíjate hace tiempos platicábamos algunas personas que a nosotros nos parecía muy lógico una aventura un matrimonio entre Mazda y BMW se hubieran complementado muy bien si se hubieran hecho una alianza ellos o sea tenían como una filosofía muy similar en el manejo de los autos en temas de construcción y entonces uno podría haberse dedicado enteramente al volumen y otro a los productos de lujo yo les voy a decir lo que va a pasar en el futuro porque está muy visto y los japoneses hacen eso Honda me dicen su marca de lujo Akura Akura Nissan tiene marca de lujo Infiniti este entonces los japoneses yo por eso veo que Mazda al rato va a sacar no sé X de lujo que no va a ser Mazda va a ser otra no sé cuál yo creo que yo no creo porque ya la hubiera sacado ya la hubiera sacado y además este por ejemplo la única que realmente ha pegado y no precisamente en México es Lexus aquí en México pues cuántos Akura no ha pegado en la calle Akura se ha pegado ¿no? pues no mucho no mucho no mucho la verdad no pero pues con lo que venden saca la utilidad suficiente y luego por aquí estaba preguntando Armando a Teque ¿qué opinamos que se va a desaparecer para darle su lugar a Cupra? este falso se desmitió ¿no? eso con toda falsedad resulta que hace un par de días hubo una conferencia de prensa del grupo Volkswagen en la cual presentaron planes ya para SEAT y para empezar Arona y Arona y lo y este y Ibiza tienen un nuevo rediseño para 2025 y hay planes de renovación tanto de León o sea ya hay planes de restyling de SEAT León no tanto de Cupra León de SEAT León y hay planes también para Cupra para SEAT Ateca de Tarraco no está tan claro pero este ya al menos de esos cuatro modelos ya hay algo bastante definido por parte de SEAT así que SEAT no desaparece siguen los dos canales SEAT y Cupra este mano con mano de hecho se dio a conocer el plan de introducir una formentor eléctrica en Estados Unidos por ahí de dos mil veintinuno mira por aquí preguntan bueno no preguntan afirman que el GEMI está más burro en la Ciudad de México o que tiene menos potencia que un Pentastar pues deberías de ir a revisar tu GEMI porque eso no no está bien no tampoco me suena muy lógico el asunto no no totalmente porque el Pentastar también es de no es inducción forzada no treturbo es aspiración natural entonces no tiene sentido lo que él dice no pero además los Pentastar son motores más chicos ¿no? que los sí son seis cilindros son seis cilindros tres punto 3.3 o 3.5 no recuerdo son más pequeñitos y son seis cilindros y el GEMI la realidad de las cosas es que sí tiene sus detalles y todo pero es un motor muy muy potente luego esa aquí dice Juan Jiménez pobres pobres no los veo hoy mientras comí vi la entrega de seis nuevos BMW aquí de la Nápoles y eso aquí en México ocurre algo bien simpático son más las versiones equipadas de autos en marcas de lujo que las versiones sencillas entonces es más común ver las versiones más equipadas que las versiones sencillas en marcas como BMW y Mercedes-Benz o sea si te hallas un un serie 3 este 3.20 por ahí de vez en cuando un CLA o un C180 pero son los menos y esto lo han platicado lo han platicado las marcas o sea aquí este un por ejemplo el A1 de Audi la versión austera que si se vende en Europa aquí es impensable no 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 es para México ese tipo de versiones lo que pasa es que y hay algo que retomando un comentario que tuvo Lalo hace rato de que por qué ahora se democratizaron las marcas premium sobre todo las alemanas bueno lo que pasa es que es un fenómeno nada más de México porque hay que hay que ver que por ejemplo en Europa tú te ibas en los 80's Alemania España el país que tú quisieras y te encontraras Mercedes como taxis Audis como taxis obviamente si eran clase C eran a lo mejor una Audi A6 o una Audi 100 pero con equipo al mínimo lo que pasa es que siempre a México nos han traído las versiones más equipadas de todos sí mira insisten con que el GEMI pierde mucha potencia en la CDMX ¿a qué altura estarán en CDMX? 1200 metros sobre el nivel del mar es lógico cualquier aspiración natural te va a perder potencia a nivel de la ciudad de México a nivel del mar yo por decir arreglo GEMIs todos los días todos los días GEMIs y aquí vivimos a 1900 casi 2000 entonces sé de lo que hablo si es tú tienes un Pentastar que está funcionando mejor potencia que un GEMI sea la altura que sea el problema está en tu GEMI no que sea una generalidad claro así es oye aquí preguntan algo y ¿cómo estarían los precios de los autos si el dólar siguieran 25? está bien interesante eso ese fue el comentario más Claudia que he escuchado esta noche madre mía 16.67 16.67 no mames con ese precio o sea debería de ser bueno pero para algunos es muy malo sí no no es muy bueno para mí es muy bueno de hecho que gane Claudia pues sí que gane Claudia pues va a ganar ¿no? yo ustedes tienen tres votos yo ¿sabes qué voy a hacer? voy a hacer mi voto es una abstención no voy ni por una ni por otra ojalá hubiera yo tampoco pero a mí me conviene que gane Claudia que gane Claudia no está bien oye yo creo que si te conviene que gane mira vámonos entendiendo aquí lo único que está en juego es el plan C no es que si va a ganar o no va a ganar la mujer se la va a llevar lo único que se está discutiendo es si logran el plan C o no logran el plan C vamos a ver ¿qué pasa? ¿eh? vamos a ver ¿qué pasa? chavos rucos mañana los invito si quieren preguntan ¿qué opinan del Dolphin Mini uso citadino para una chica para ciudad cinco kilómetros de distancia Carras yo diría este no hay que precipitarse hay que esperarse yo creo que mínimo un año año y medio para ver cómo va el tema de la postventa en Vivo ID y no me refiero únicamente al Dolphin Mini me refiero a todos a todos los modelos sí se ven muy bien tienen muy buenos acabados están preciosos no no están nada mal pero bueno hay muchas situaciones de la de la geopolítica ya lo hablábamos Lalo y yo la vez pasada este y si gana Trump que es lo más probable pues híjole ahí sí yo ya no puedo garantizar nada ¿no? ese les viene el FAO 2.0 a ver si es cierto muy probablemente si venga oigan mendigos chairos ya nos dijeron el cuarteto de chairos aquí en el chat pero a ver señores primero estamos diciendo bueno ustedes están diciendo más que yo que no se compren un auto eléctrico y ahorita medio lo recomiendan a ver ahí ya ya me no yo no yo no yo no yo no ni él ni este cabrón que está aquí abajo de mí ni yo dijimos eso él dijo no compren eléctrico él dijo no compren eléctrico y yo no he dicho que no recomiendo ningún chino dice fíjate 30 minutos ese es el ese es el Dolphin tienes que buscar el Dolphin Mini ok yo ni recomiendo no solo este eléctrico ningún chino ni a compra ni a venta ni la chingada y mucho menos uno eléctrico jamás entonces cuál sería que no lo compraron ok yo digo que hay que esperarse hay que esperarse para ver el tema de la posventa este aunque Danilo Romero dice que no mame que es ya este BYUDI está aprobada en otros países sí en otros países sí pero no en México este igual Chirey en otros países hablan maravillas de todo lo que hace y la posventa en México es un verdadero desastre ¿saben qué puede pasar? lo que ya ha pasado muchas veces y yo no sé por qué se les olvida díganme una marca que se puso de moda que estaba muy bonita que se vendieron un chingo al principio y después lentamente se fueron de aquí a ver si si les viene a la mente empieza con S ¿con S o con F? con S a ver si se acuerdan que nada más fue pura moda y después se fueron corriendo de aquí o los dejaron de vender como quieras de ver no que ahorita lo vi se me figuró mucho perdón Smart bueno lo que pasa es que con Smart pasó una situación que no neces se pusieron de moda fue el carrito que que para las mujeres que para medio mundo o sea ahorita que preguntaron oye se puso de moda era un pinche carrito de moda lo que pasa es que con Smart es lo siguiente por un lado hubo un cambio a nivel global del enfoque en la marca de ser los carritos muy fancy muy de moda este muy bonitos y todo ahora se enfocaron a la electromovilidad además Mercedes vendió muy buena parte de su participación de Smart allí creo el caso es de que ya muchos de los Smart que ahora se hacen en China todos son eléctricos y pues de hecho por eso se fueron de México por todo ese cambio de enfoque que venía y se fueron de muchos lados en Europa siguen pero obviamente con sus modelos hechos en China aquí en México pues quién sabe siguen o cuándo lleguen pero te acuerdas que cuando llegaron se pusieron de moda todo el mundo quería uno se vendieron bien y después ya no existieron a mí me late que esto va para allá igual y vas a ver un chingo de estos Dolphin por todo México como moda y después adiós y estos güeyes hacen puro eléctrico bueno al menos aquí va a llegar puro eléctrico de BYUD bueno ya hay camioneta híbrida enchufable ya hay una híbrida enchufable entre sus modelos no la vayan a comprar por favor es muy buena ajá es muy buena está muy recomendada esa camioneta Bao Wayne nos pregunta que si recomendamos los preservativos chinos pues yo no he probado ninguno así es que yo no puedo recomendar nada de eso yo tengo años que no uso preservativos así que no sé ajá la panteón bueno bueno ya muchos años de casado no los uso yo me abstengo de responder cualquiera de esas preguntas mamonas este dice Superlinterna que Lalo busco tu consejo financiero te invito a comer o por Zoom saludos claro que sí güey mándame un correo ahí a mp4mexico arroba gmail.com y ahí nos ponemos de acuerdo este que más señoras porque ustedes como que espera deja a salvo la vida de alguien a ver recomiendan los Land Rover no ni de pedo cabrón no eso era muy fácil no están no güey no están bonitos para verse están muy bonitas para verse todo lo que sea Land Rover Range Rover todos esos están preciosos para verse pero este bueno ni para tu suegra mejor que se compre un buster y lo ponga en su casa mira como dice Sergio Oliveira es el pinche pedo y la bronca más bonita que te puedes comprar son un pedo esos cabros ¿no? Volvo pregunta Volvo híjole híjole no sé no sé ahora sí que hay que esperarnos porque esta nueva ola china digo no he sabido cómo salgan pero pues con eso de que son Volvo for Life de que finalmente son muy difíciles de de colocar en la reventa pues quién sabe digo ahí sí no sé justo ahorita ahora que andaba allá en León vi una ahí en exhibición en la plaza está muy bonita está muy bonita es totalmente eléctrica la camioneta no recuerdo cómo se llama este pero no 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 yo no me compraba un Volvo si no me lo compraba antes ahora menos que son chinos y son por vida no te los quedas por vida no nunca lo vas a poder vender quiero hacer un servicio a la comunidad y decirles a todos que no vayan a caer en los fraudes que están haciendo por internet de supuestas inversiones de que en Pemex que le metas dinero a Pemex que le metas dinero pero a Elon Musk ¿verdad? Elon Musk también sale o sea a todo lo que están viendo están haciendo fraudes poniendo personas reconocidas y cambiándoles la voz porque ya se puede con la inteligencia artificial y diciéndote que te van a dar unos rendimientos que son imposibles que te los den y hay muchísimo muchísimo fraude pero está ya demasiado plagado o sea ya se me hizo ya está de más siempre ha habido fraudes pero ahorita están demasiado cabrones no caigan si tienen familiares que no vayan a caer tampoco está casi igual o peor que los fraudes por teléfono se acuerdan de que te hablaban y y cualquier mamada inventaban tengan cuidado con eso y también siguen los fraudes de los autos los famosos te pago te pago con un cheque y ya te lo hacen el viernes a las 2 de la tarde y pendejas así que ya está son viejos esos fraudes pero sigue la gente cayendo no y además fraudes en redes sociales así que cuidado con quienes les mande alguna solicitud de bienestar que no conozcan revisen o sea una revisión básica del perfil para ir pregúntense a ver por qué esta persona a mí me mandaría una solicitud este o sea yo todos los días ando recibiendo solicitudes de gente que dice que está en el ejército de Estados Unidos o por ejemplo alguna chava ucraniana urgida de salir de Ucrania alguna damisela en apuros y pues vamos o sea nada que ver caíste Alfredo caíste no oye dice Gustavo Pablo saludos banda me compraron hace un día unos días me dieron mi Mazda 3 y Sport Sedan la cagué con el coche o estuvo bien yo digo que 10 de 10 si estuvo bien 10 de 10 y luego vuelven a preguntar que entre Mazda 3 Jetta o Sentra yo me iría por Mazda yo también me iría por Mazda después por Sentra y después por Jetta si yo también coincido si coincido más que le cambien los rines al Mazda ¿Quién salió la camioneta? ¿Salió güey? te preguntan que si con la putiza que le están parando a la de la derecha ¿habrá fraude electoral? no ocupa no ocupa no va a haber fraude porque va a ganar mi modo la que dicen estos cabrones realmente si va a ganar a menos que pasara una cosa muy extraña o que pasara una de las cosas que ya han pasado sobre todo pues alguna desgracia que no quiero decir pero pues puede pasar ya pasó con Kennedy ya pasó con Colosio tú no sabes cuando se puedan alocar estos hijos de la chingada pero fíjate como están haciendo la narrativa lo que no pueden sostener con votos quieren deslegitimarlo con que elección de estado y que la chingada dices bueno pues si la diferencia fuera más o menos una pinche diferencia tan cabrona que tienen ahorita bueno ustedes tú sí eres bien chairo este Alfredo no y no sé Jesús pero qué opinan de que el gobierno le está dando 110 dólares a los venezolanos o sea los venezolanos que llegan aquí hay un programa que se llama regreso seguro no sé qué mamada inventaron entonces si tú llegas a Venezuela te dan una beca te dan un como construyendo el futuro pagado por nosotros por México y nuestros impuestos qué opinan de eso digo por más chairo radical que seas yo digo que eso está mal qué opinan ustedes super mal Lalo super mal yo sí quiero dejar en claro que yo no soy chairo o sea yo estoy y siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir a mí todos los políticos me parecen la misma porquería todos Morena Pri Pan PRD para mí todos los vamos a ah viste mis chaborrucos del domingo ¿verdad? y todos caben aquí no sí lo vi pero o sea yo siempre he dicho lo mismo todos aquí los revuelves y quieres que saques es la misma chingadera todos son iguales yo solo estoy diciendo que a mí me conviene que gane Claudia ¿por qué? pues yo tengo mis razones pero en realidad si gana Claudia espérame tantito si gana Claudia o si gana Xochitl o si gana el otro imbécil que no sabrá Dios quien lo conoce en su casa al final ya de todas maneras voy a trabajar me importa un poco si fuera uno u otro sin embargo en esta ocasión me conviene por ese lado nada más a ver tú Alfredo híjole pues yo opino que sí está mal pero también hay que tomar en cuenta una cuestión de que nosotros somos vecinos de Estados Unidos y Estados Unidos nomás anda buscando a quien está chinga y finalmente pues también está chinga en México o sea y cómo va a ser Estados Unidos para que para que se vayan más venezolanos a su país pues finalmente eso es parte de la presión de Estados Unidos a ver con permiso saludo tu gatijo saluda la banda saluda la banda ay mira Alfredo está bien por su gato yo creo saluda la banda Juan ah se llama Juan para los que quieran saber cómo se llama se llama Juan como como en la moneda de China aquí está su collarcito mire aquí dice su nombre fíjate que yo no tengo perrito ni gatijo ni nada yo leí la noticia de los dólares a través de Twitter y lo leí precisamente en en cuentas que son Anticuatro T todas las todas las referencias del programa que tengo ahí está el gatijo si aquí está mi niño cuántos tienes uno o dos 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 yo también son niño y niña entonces él es el niño este es este es niña a qué se quiere a pinche Alfredo como que lo tiene sin collar no chingues mandé como que lo tiene sin collar no les gusta el collar no les gusta o sea yo le le a ese cabroncito de siete suelas cuando era chiquillo tenía como un año un collar que le encontré que hasta parecía vestidura de golf GTI precioso y a su hermana le compré otro collercito negro con florecitas muy lindo bueno no había pasado ni una semana cuando ella estaba completamente destruidos y bueno ellos no salen de casa este ellos son completamente no se escapan no este cabrón si mira por eso tiene que tener esto ajá ya viste un edificio que hay 15 perros este por eso no salen vecinos entonces me daría como cosa de que luego se me se escapara alguno de los perros y pues mis niños se llamaban no entonces este verdad tú que no te dejo salir y además pues este gatos hay menos en el edificio o sea nada más conozco un gato o una vecina del mismo piso que yo y nada más pues bueno somos ya nos salimos ya nos salimos somos pet friendly en este canal oye no te decía de la noticia de los 110 dólares yo la vi en canales de twitter de personas que son anti AMLO y por supuesto toda la narrativa que tengo ahorita es pues que es una chingadera pero 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 lo crees o no lo crees porque yo tengo el video donde lo dice bárcenas y AMLO lo quieres ver te lo puedo poner mándamelo pero o sea yo lo voy a poner aquí es que es cierto si tú estás diciendo que no es que todo mundo lo dice que no es AMLO no yo tengo a AMLO y a la quieres verlo te lo pongo a ver a ver otra vez para tu mame te estoy diciendo que la noticia la adquirí en canales anti López Obradoristas entonces estoy inconforme con ustedes porque tengo la narrativa de no mames como le dan dinero a unos cabrones siendo que aquí hay gente que necesita más la lana yo no he escuchado la justificación que el gobierno haya dado a ese programa social no lo tengo yo te la platico yo te la platico que es que es como una manera de convencer a los venezolanos que están en México de que se regresen a Venezuela entonces si tú aceptas regresarte y no quedarte aquí esa es la justificación como para correrlos por así decirlo ándale te están pagando el avión y que te regreses a chingar a tu madre y te van a dar seis meses de trabajo pero no te quedes aquí pero imagínate si es así cuántos cabrones no van a venir nada más para regresarse o cuántos que están en otros países como en Guatemala o en El Salvador o estos países que apenas venían de camino dicen no pues llegando ya chingamos o los miles que ya hay ¿y por qué nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso? yo digo a nuestros paisanos que van a Estados Unidos no les dan ni madres ¿verdad? ahora fíjate fíjate lo culero de todo esto y pongan atención porque esto no lo van a oír en otro canal y nada más nosotros aquí porque si nos da vuelta la ardilla y si la cosa es así ¿por qué no les hacen lo mismo a los de Haití a los de Guatemala a los de Honduras a los de El Salvador ¿por qué específicamente a los de Venezuela? ¿que los otros no tienen necesidad? los hondureños los salvadoreños los guatemaltecos ¿por qué nada más con los venezolanos? y ahí es donde todo se va a la mierda es donde te das cuenta que es para apoyar a un puto régimen como el de Maduro ¿por qué? ¿por qué no los demás países? ¿por qué no los haitianos por ejemplo que están todavía más jodidos que los venezolanos o por qué no dime dime otro país entonces mira por muy chairo que pueda ser o lo que sea ya si no ves esto es que ya eres de la secta ya pasaste yo ya tengo otra opción ya no son chairo ahora ya son de secta ya los de la secta ya si no se puede hablar con ellos que cualquier cosa está bien ¿te sabes el chiste ese del cocodrilo que vuela? no que llega un cabrón y dice oye no mames ya escuchaste que los cocodrilos vuelan no mames ¿quién hijo de su puta madre dijo esa pendejada? tu presidente cabrón ah bueno es que si vuelan pero que dito güey no lo había visto no lo había oído eso no te voy despacito por ahí andan por ahí andan si hay que ser chairo pero no trompudo cabrón bueno señores te cuámonos o que quiero quedarse aquí no pero a ver todavía hay preguntas a ver que me preguntan quiero comprar un coche opciones V-Drive March Stepway o Gran Gran y 10 para Uber ay cabrón yo me iría más bien por V-Drive para Uber más bien V-Drive mejor que se compre el Versa con el V-Drive ruta si digo pero aquí supongo que quiere lo menos posible entonces este o sea Stepway no 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 creo que aguante mucho March puede aguantar pero pues es que el V-Drive y el March son prácticamente lo mismo es el mismo tremotriz exactamente el mismo es prácticamente el March vendría siendo como el hatchback del V-Drive prácticamente pero V-Drive es más cómodo si claro bueno yo a ver es que yo lo veo desde el lado de la confiabilidad cabrón Nissan con permiso si exacto me la pienso además las refacciones del V-Drive te la encuentras hasta en la farmacia sí 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 definitivamente sí totalmente este totalmente o sea aunque están armados con no sé yo creo que los armó el niño manos de tijera cabrón ya vieron el frente el cofre entre el cofre y fascia tienen como dos centímetros de despeje no chinguen luego Leonardo te pregunta Edgar este entonces los motores turbo de Suzuki ya no regresarán yo creo que no no tengo referencias de que van a regresar a mí me encantaría una Vitara una gran Vitara con un motor turbo pero le están metiendo a los Booster Green y pues de hecho suena mucho que ahora con la renovación del Suzuki Swift ya no viene el Suzuki Swift Sport oye una pregunta que me queda a mí mucho la duda ¿por qué descontinúan carros que se venden bien? por ejemplo no sé si se acuerdan ustedes de ¿cómo se llama este pinche carro? del Sur no, no, no bueno del Sur pues ya se había hecho muy viejo ¿no? pero por ejemplo yo recuerdo que había autos que duraban 10 15 años fabricándolos los Cutlas por ejemplo los Cutlas ¿cuántos años duraron? duraron hasta el 96 lo que pasa es que si la plataforma ya se había hecho vieja porque la plataforma salió originalmente en 1982 pero si tomamos en cuenta que es esta plataforma que son los que traían Celebrity o Class Century es digamos una versión con extensiones de la plataforma X del Chevrolet Citation ese salió en Estados Unidos desde desde 1979 entonces este aunque ya era modelo 80 pero las ventas comenzaron en la primavera del 79 aunque aquí en México el Citation llegó en el 82 entonces pues bueno del 79 al 96 pues ¿cuántos años? estamos hablando a ver fíjate Alfredo esto te va a dar risa y a ver dígame si ahorita por arte de magia tuvimos una varita y les dijéramos a los de Nissan y a los de Volkswagen echen a andar otra vez la producción de Volkswagen del Bocho y del Zuro y los metes a costos no sé de menos de 200 mil pesos a competir contra los chinos ¿cuál gana? ¿ganan los chinos? no, no se puede o sea simplemente ni para el material te alcanza con eso ya está muy claro es que salen del mercado porque incluso nuestro mercado si no tiene ningún tipo de regulación o unas regulaciones muy pinches pero Estados Unidos y Europa son otras regulaciones totalmente diferentes entonces para las marcas sería totalmente y absolutamente ilógico mantener coches como esos para el mercado nuestro o sea no o sea que no trae ya no se podrían vender porque no trae bolsas ¿no? no o sea aunque los pudieran vender porque no trajeran bolsas con nosotros de todas maneras el resto del mundo no lo compraría entonces no para ellos no es viable o sea para nosotros dejan de llegar ese tipo de coches porque en realidad el resto del mundo dejan de venderlos en otro lado donde si hay regulaciones mucho más altas que las nuestras pero a ver aquí hay dos precisiones históricas que necesito hacer primero la combi ven que se fabricó en Brasil hasta el 2013 ustedes saben cuál fue una de las razones más importantes para que Volkswagen decidiera descontinuar la combi en ese momento a pesar de que vendía muy bien en Brasil lo que sucede es que venían regulaciones más estrictas en seguridad ya se estaban poniendo exigentes con el tema del ABS y las bolsas de aire inclusive hicieron prototipos de combi con bolsas y con ABS el problema es que no no hubo forma de hacerlo es que no solo es la plataforma entonces es por eso que se decidió descontinuar la combi es por eso que en el 2013 y de hecho en Brasil no ha llegado transporter como nos llega a nosotros a ellos no les ha llegado desde combi no tienen un vehículo utilitario de esas carreras no lo tienen simplemente y bueno haciendo la precisión en cuanto a lo que mucha gente luego ha preguntado que por qué no regresan al bocho a la producción bueno aquí les voy a contar un rollo histórico también de Brasil en Brasil pasa produjeron muchísimo el Volkswagen Sedan que allá le llamaban Fusca hasta 1986 Volkswagen de Brasil decide descontinuar el Volkswagen Sedan porque porque por un lado tenían recientemente o relativamente recientemente creada la primera versión del Volkswagen Golf tenía la primera generación que había creado entonces veían en Brasil la necesidad de promover más la plataforma VX que es Gol Savero Voyage que finalmente se llegó a vender como Gol Sedan ya se vendió en los 80s ya se me acabó el café bueno aquí vamos a la madre les platico rápido entonces continuaron el bocho en el 86 pasaron 7 años llega un presidente que se llamaba Itamar Franco a Brasil Itamar Franco pues se pone de acuerdo con Volkswagen para volver a sacar a la producción al bocho resulta que los que empiezan a probar coches sacan la nueva producción de Fusca de hecho los bochos de esa época que se fabricaron entre 93 y 96 les llaman Fusca Itamar por el presidente brasileño ustedes creen que se haya que se vendió mucho el bocho en su segunda época no creo no no se vendió de hecho se vendieron dentro de este periodo de 4 años en que regresó del a producirse se vendieron 50 mil autos que en la época era lo que te vendía Volkswagen de bochos en México en un año total en el 96 decidieron volverlo a quitar de la producción entonces eso es una patente de que un coche de estos no conviene regresarlo a largo así de sencillo ya déjenos morir en paz bueno Alfredito gracias Edgar gracias Jesús gracias chaco pongan su like aunque sea que valga la pena y nos vemos después sale se cuidan se portan como gusten forza Ferrari forza Ferrari ah sí vaya mamá luego hablamos de eso de la fórmula uno Jesús ahí cuando tengas chaco Gracias.